Antes de comenzar, vamos a guardar un minuto de silencio, que lo haremos en todos los plenos de la Diputación Provincial, donde en el mes haya habido víctimas de la violencia de género. Entonces, espero que algún mes no tengamos que guardarle, porque no las ha habido, pero en este mes ha habido ya dos víctimas de género y hay una tercera, que también está grave, y creo que lo mejor que podemos hacer, guardando este minuto de silencio, es de repulsa absoluta a esta violencia que todos deseamos que finalice cuanto antes. Así que vamos a guardar este minuto de silencio. Gracias. 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 Se levanta la sesión con el primer punto, aprobación sin proceder borrador del acta de la sesión anterior ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2015. ¿Algo que decir al acta? Queda aprobada. En el punto número dos, dar cuenta de resoluciones presidenciales correspondientes a los meses de julio y agosto de 2015. ¿Alguna pregunta al respecto? Número tres, informe sobre el estado de ejercicio presupuestario segundo trimestre 2015. ¿Nada que decir? Pues pasamos al punto número cuatro, informe trimestral segundo trimestre 2015 sobre cumplimiento de los plazos previstos en la ley 15 del 2010, ley de morosidad y periodo medio de pago a proveedores. Todos los diputados y diputadas conocen el informe. Si no hay nada que decir, pasamos al punto quinto, cuenta general del ente local del ejercicio 2014. Señor secretario. El dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, en su reunión celebrada el 22 de septiembre de 2015, dice lo siguiente. Examinado el expediente relativo a la cuenta general del ejercicio 2014, se formula el siguiente informe. Expuesta al público la cuenta general del ente local de 2014 y su informe de la Comisión Especial de Cuentas, según lo establecido artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las asiendas locales y no habiéndose presentado reclamaciones, reparos o observaciones, se aprueba por unanimidad la misma. ¿Alguna intervención? Pues queda aprobada. Punto 6. Propuesta de aprobación, si procede del borrador, de la adenda al convenio de colaboración firmado entre la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres y la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura para la anualidad de 2015. Señor secretario. Punto 6. Visto el convenio de colaboración firmado entre la Diputación Provincial de Cáceres y la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura para la mejora de la prestación del servicio público de bibliotecas para el periodo 2014, 15, 16 y 17. Vista la propuesta de adenda para hacer frente a los compromisos derivados del citado convenio durante el 2015 y el informe emitido al efecto, resultando que la suscripción de la adenda redundará en beneficio de los fines perseguidos por ambas instituciones al contribuir al fomento y difusión de la cultura en las instalaciones públicas ubicadas en las bibliotecas y agencias de lectura, considerando que conforme a la normativa aquí expresada y en concreto a la ley de procedimiento administrativo, texto refundido a las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, el capítulo 2 del título 5 y artículo 57 de la ley de base de régimen local y el artículo 12 de la ley de coordinación de las diputaciones, la Comisión Informativa de Cultura dictamina favorablemente y propone a la corporación el siguiente acuerdo. Aprobar la adenda al convenio de colaboración entre la excelentísima Diputación Provincial y la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura para la mejora en la prestación del servicio de bibliotecas del año 2015. Segundo, aprobar la aportación económica correspondiente a la anualidad 2015 en la cuantía de 85.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria que se cita denominada adquisición de fondos bibliotecas municipales. Tercero, facultar a la ilustrísima señora presidenta para la firma de la adenda y cuantos actos y trámites sean necesarios para llevar a cabo el objeto de la misma. Cuarto, encargar la puesta en marcha, tramitación, seguimiento y gestiones oportunas al servicio de cultura de esta diputación. El asunto quedó dictaminado por unanimidad. ¿Alguna intervención? Pues queda aprobado según dictamen. Punto número 7. Propuesta de aprobación si procede de modificación de los estatutos del consorcio Cáceres-Ciudad Histórica. Señor secretario. Visto el acuerdo de 27 de septiembre de 2012 por el que se aprueba la constitución del consorcio, en el que se integra la diputación, etcétera, etcétera. El acuerdo del Consejo Rector de 4 de mayo de 2015, proponiendo la modificación de los estatutos, visto el expediente comprensido de la propuesta de modificación e informes emitidos, considerando que el artículo 35 de los estatutos vigentes establece que la modificación de los estatutos previo a acuerdo del Consejo Rector con el quórum establecido habrá de ser aprobado por las Administraciones y entidades consorciadas con las mismas formalizades que para la aprobación de los estatutos, que son las establecidas en el 49 de la Ley de Bases de Régimen Local. La comisión informativa, de conformidad con los antecedentes citados, dictamina favorablemente para la corporación la propuesta siguiente. Primero, aprobar el expediente de modificación del texto de los estatutos del consorcio Cáceres-Ciudad Histórica a los efectos previstos en el artículo 35. De los mismos estatutos. Segundo, una vez aprobados inicialmente por las entidades consorciadas, proceder a publicar anuncios del Boletín Oficial de la Provincia y Diario Oficial de Extremadura, abriendo información pública por periodo de 30 días hábiles, en el cual las personas interesadas podrán presentar reclamaciones y sugerencias. Tercero, determinar que, transcurrido dicho plazo, sin que se haya interpuesto reclamación o sugerencia alguna, el expediente se entenderá definitivamente aprobado. El dictamen se aprobó por unanimidad. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, secretario. ¿Alguna intervención? Pues queda aprobado según dictamen. Punto número ocho. Propuesta de aprobación, si procede, de modificación de los estatutos del consorcio FEBAL, institución ferial de Extremadura. Señor secretario. Visto el borrador del texto de los estatutos de la institución FEBAL, ferial de Extremadura, considerando que la modificación se adecua a la normativa vigente en materia de consorcios, particularmente los artículos 49, 55, 57 y 87 de la Ley de Bases de Régimen Local, artículo 6 y siguiente y disposición adicional vigésima de la Ley 30, barra 92 de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimientos Administrativos Común, ambas normas en la redacción dada por la Ley 27, barra 2013 de Racionalización y Sostenibilidad en la Administración Local, así como lo dispuesto en las disposiciones adicional, decimotercera, decimocuarta, final, segunda y transitoria sexta de la citada Ley de Racionalización, así como los artículos 54, 110 del texto refundido del régimen local, artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos y artículos 12 a 15 de la Ley 15, barra 2014 de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, vista la propuesta de modificación y demás documentación obrante, se acuerda aprobar inicialmente la modificación de los estatutos del consorcio FEBAL, Institución Federal y Extremadura en los términos que se señalan en el anexo del presente acuerdo. Segundo, someter la propuesta de modificación a información pública por plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la provincia. En caso de que no se presente reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente el expediente. Dar traslado del presente acuerdo al propio consorcio, que lo comunicará a las corporaciones y administración autonómica integradas en el mismo para su aprobación. Cuarta, facultar a la presidencia para cuantos actos y trámites sean necesarios para el desarrollo del presente acuerdo. Encargar la tramitación y gestión de suporturas, así como la custodia del expediente al área de desarrollo sostenible y al servicio de gestión medioambiental, desarrollo rural y instituciones feriales. La comisión dictamina favorablemente la propuesta, por mayoría con la abstención del Grupo Popular. ¿Alguna intervención? Vicepresidente primero. Gracias, presidenta. Con esta modificación, con esta propuesta que se llevó a la Comisión de Desarrollo Sostenible del pasado 15 de septiembre, simplemente se trata de dar cumplimiento, como ha dicho el secretario, a lo contenido en la Ley de Reforma de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local y también en la Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de carácter administrativo. Simplemente se trata de adaptar esta normativa a lo que marca la ley y actualizar unos estatutos que deben cumplir con esta legislación estatal. Quisiera señalar que esta propuesta pasa por pleno. En otras ocasiones no había pasado por pleno y en esta ocasión se ha considerado a bien el traer esta propuesta de modificación de los estatutos al pleno de la Diputación de Cáceres. Nada más. Gracias, vicepresidente. Primero, tiene la palabra Juan Pedro Domínguez, del Grupo Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Nuestro grupo se actuó en la Comisión de Desarrollo Sostenible el pasado 15 de septiembre, ya que la propuesta de modificación de los estatutos del consorcio de FEVAL se nos comunicó con muy poco tiempo al inicio de la comisión y luego se trató en asuntos urgentes. Por lo tanto, no habíamos tenido tiempo de ver con detenimiento el borrador del estatuto y optamos por abstenernos en la comisión. Hoy cambiamos el sentido del voto por varias razones y les explico cuáles son. En primer lugar, ya que se modifican los estatutos, a nuestro juicio se debería haber dado más peso en el consorcio a la iniciativa privada, al empresariado. La Junta Rectora, según está referida en el artículo 6, está formada por 11 miembros altos cargos del Gobierno Junta de Extremadura, los presidentes de diputaciones, en este caso presidenta, en nuestro caso presidenta, como decía, y el alcalde de Don Benito, más seis vocales, todos de las instituciones mencionadas anteriormente, Junta de Extremadura, diputaciones, ayuntamientos de Don Benito, etc. Además de estos diez miembros, forma parte del consorcio un director general con amplios poderes, que está nombrado por el presidente de la Junta, que a su vez, este director general nombra también a los presidentes, vicepresidentes y vocales de comités organizadores de los distintos certámenes, consejos asesores, etc. Yo creo que ahora se podía ver abierto, dar más importancia a la actividad empresarial, ya que también es un pilar importante de los éxitos de desarrollo de las funciones de FEVAL. En segundo lugar, en el mismo artículo, en el seis y en el último párrafo, pone que los miembros de la Junta de Rectora podrán cobrar dietas e indemnizaciones por razón de asistencia a las reuniones. Teniendo en cuenta que ahora hay una modificación de los estatutos, pues también se podía haber aprovechado que, ya que estos miembros son altos cargos, pues haber suprimido ese artículo, porque hasta ahora no se habían venido cobrando. Entendemos que se debería haber suprimido el párrafo este simplemente por respeto a los ciudadanos, por demostrarles que se ponen los medios con el fin de evitar que se puedan repetir hechos delenables del pasado. Por la misma razón, creemos que en el apartado 23 del artículo 7 se debería ser menos par, con más explícito, más garantista respecto a la auditoría, a la auditoría de cuentas. Es más, se debería reflejar que se harían auditorías externas, por la misma razón que he puesto anteriormente, para dar, digamos, una imagen, seriedad y transparencia ante la ciudadanía, independientemente de que el consorcio, como es lógico y está en el informe de secretaría, pues está sometido al plan general contable, como es preceptivo. Y, por último, tampoco compartimos la delegación de voto en otros miembros de la Junta, tal y como viene referado en el artículo 10. Sería más conveniente, más democrático, ya que se modifican los estatutos, pues establecer que los miembros de la Junta Rectora tuvieran un suplente en la misma institución a la que pertenezcan. Tal como está la propuesta, con que estén el presidente y el secretario, pues se podrían tomar las decisiones con la delegación de votos de todos los demás. Creemos que sería positivo eso. Por todos los puestos, nuestro voto será en contra de esta propuesta de modificación de los estatutos del consorcio de FEBAM. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. El vicepresidente primero tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bien, alabo las aportaciones que hace el Partido Popular, pero, hombre, creo que se han podido hacer en la pasada legislatura todas estas cuestiones que no se han hecho y que de repente se plantean de aluvión. Nosotros consideramos que, en primer lugar, tenemos que dar cumplimiento a una legislación estatal, que actualmente los estatutos de FEBAM no estaban cumpliendo con esa legislación estatal. Y después podemos entrar a hablar de muchísimas cosas. Siempre somos conscientes de que lo primero es la transparencia. Y en estos estatutos y en esas modificaciones que se llevan hay suficientes herramientas de control y de transparencia en la gestión de este organismo. De hecho, está sometido a las mismas normas contables que cualquier otro organismo o cualquier otro consorcio, con lo cual es una garantía más que suficiente para que se cumpla con esos objetivos y que haya una absoluta transparencia en la gestión de los bienes públicos. Yo insisto que todas estas modificaciones son el primer paso que se da para adaptar unos estatutos que actualmente no cumplían con la normativa y con la legislación estatal. Gracias, vicepresidenta. Gracias, vicepresidenta. ¿Alguna intervención? Bueno, pues entonces vamos a someterlo a votación, porque no es segundo instamen. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bueno, pues este punto es aprobado por mayoría. Punto número 9. Cambio de denominación y objeto de expediente de obra relativo al Plan de General Bianual 2014-2015. Señor secretario. El dictamen de la Comisión de Informativa de Infraestructura señala que aprobado por el Pleno la Corporación en sesión extraordinaria de 15 de diciembre de 2013 el Plan Geral Bianual 2014-2015, que incluía actuaciones a realizar en las entidades locales de esta provincia que se relaciona. Visto el informe de la intervención de fecha 21 de agosto, en el que se pone de manifiesto la inadecuación de la denominación instalaciones deportivas y urbanizaciones dada al expediente antes referido, debido a que el proyecto redactado por el técnico se refiere exclusivamente a instalaciones deportivas sin prever ninguna actuación relativa a urbanizaciones, se entiende que procede el cambio de denominación y su sustitución por otro más acorde, teniendo en cuenta que el ayuntamiento afectado ha acordado en sesión plenaria del 3 de agosto de 2015 la modificación de la denominación del proyecto que pasa a instalaciones deportivas. Se propone modificar su denominación manteniendo idéntica financiación e importe. Instalaciones deportivas y urbanizaciones pasa a denominarse instalaciones deportivas en Alcántara. El cambio de denominación no conlleva modificación presupuestaria. Se faculta a la presidenta para la emisión de cuantos actos y resoluciones deriven del presente acuerdo y a los efectos de lo establecido en la ley de régimen jurídico, este acuerdo es definitivo, etcétera, etcétera. Este dictamen fue emitido por unanimidad. ¿Alguna intervención? Pues es aprobado según dictamen. Punto número 10. Modificación, acuerdo de delegación de facultades encomienda para tramitación de expediente de obra relativo al plan general bianual 2014-2015. Señor secretario. El dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructura, en sesión de fecha 16 de septiembre, señala que ha aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria del 15 de diciembre de 2013, el plan general bianual 2014, en el cual se incluían actaciones a realizar en entidades locales, y entre las que se incluye el expediente, que es de 01-108-2014-15, pavimentaciones y redes en Logrosán, teniendo en cuenta que, posteriormente, en sesión celebrada por el Pleno de esta Diputación, de 27 de marzo de 2014, se acordó delegar a favor del Ayuntamiento de Logrosán las facultades necesarias para el desarrollo y ejecución de la obra, con el siguiente compromiso de financiación. Diputación, se mantiene inalterada la cantidad fijada por el Pleno en el acuerdo por importe de 246.406. Ayuntamiento de Logrosán se modifica al alza el compromiso de aportación municipal, que pasa de 43.483, inicialmente fijados en el acuerdo de aprobación inicial, a 353.593. Solicitado por el Ayuntamiento la modificación de este acuerdo de delegación de facultades, en lo que afecta al porcentaje de cofinanciación de las obras, debido a que el Ayuntamiento no dispone de recursos suficientes que le permitan financiar el aumento de la aportación municipal en su día acordado, se acuerda aceptar la modificación del expediente en lo que afecta al presupuesto inicial de la obra, que se define en los siguientes términos. Obra, pavimentaciones y redes en Logrosán, presupuesto total 289.890 euros. Aportación provincial 246.406, que es el 85%, y aportación municipal 43.583, 15% del total del proyecto. Al no haberse modificado cualitativa o cuantitativamente el gasto que implica la aportación, no resulta oportuna expediente de modificación. La presidenta queda facultada para la aprobación de las condiciones, requisitos y modalidades de ejecución de las obras que deberá cumplir el municipio objeto de delegación, incluyendo la adaptación o modificación de los acuerdos plenarios por los que se aprueban las normas y condiciones y requisitos que deben cumplir los ayuntamientos en relación con las obras encomendadas. A los efectos de la ley de régimen jurídico, este acuerdo es definitivo, etcétera, etcétera. Este dictamen se emitió por unanimidad. ¿Alguna intervención? Pues es aprobado, según dictamen. Punto número 11. Convenio de colaboración a firmar entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Diputación Provincial de Cáceres para la realización de obras en determinados caminos de servicio, titularidad del ministerio citado y la mutación de manial interadministrativa a favor de la Diputación Provincial de Cáceres. Señor secretario, tiene la palabra. El dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructura señala que, habiendo sometido la Confederación Hidrográfica del Tajo a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a consideración de esta Diputación, la conveniencia de suscribir convenio de mutación de manial subjetiva de bienes de titularidad del ministerio a favor de esta Diputación, que afecta de forma concreta los siguientes bienes. Camino general de enlace de la carretera de Moraleja a Cilleros a la de Membrío a Coria, Cáceres. Camino general de Moraleja a Vegaviana, Cáceres. Considerando que el objeto del convenio es definir las condiciones y el procedimiento para la realización por parte del ministerio titular de los bienes de obras de arreglo de los caminos que figuran en el anexo adjunto al convenio para su posterior mutación de manial, de forma que la Diputación de Cáceres asuma la gestión de las vías de comunicación de titularidad del ministerio a agricultura que se relacionan en el anexo, visto que la Confederación de Hidrográfica del Tajo realizará a su costa el arreglo y acondicionamiento de las vías en la forma señalada en el convenio, siendo de su exclusiva cuenta la redacción y dirección técnica de los proyectos, contratación y liquidación de obras, expropiaciones y cuantos actos de disposición sean necesarios, teniendo en cuenta que, una vez recibidas las obras de adecuación, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente solicitará que se acuerde la mutación interadministrativa a favor de la Diputación de los viales enumerados, acompañando acta en la que conste acuerdo adoptado por la Comisión de Seguimiento, a la vista de cuanto antecede y en aplicación de las previsiones contenidas en la Ley 33-2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y reglamento que lo desarrolla, aprobado por Real Decreto 1373-2009, de 3 de noviembre, así como la Ley 7-1995 de Carreteras-Extremadura y la Ley 7-1965 de bases de régimen local y demás disposiciones, teniendo en cuenta las consideraciones del informe jurídico suscrito por la Secretaría, de fecha 9 de septiembre, esta Diputación acuerda, primero, aprobar el borrador del convenio mencionado con los anexos que lo acompañan, segundo, facultar a la presidencia de esta Diputación para la firma del presente convenio, así como cuantos actos y resoluciones sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones comprendidas. No obstante, la Comisión dictaminará… Esto era la propuesta. Tras el breve debate, la Comisión, por unanimidad, dictaminó favorablemente el expediente. ¿Alguna intervención? El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Decir que desde el minuto uno hemos estado volcados con este proyecto, con la realización de este proyecto. De hecho, el alcalde de Gaviana fue uno de los primeros alcaldes que se recibieron por parte de la presidenta, la que mostró el gran interés de que este convenio tirase hacia adelante. Era el principio de preocupación del alcalde que esto no llegase a su efecto. En ese momento se tranquilizó, se le dijo que la diputación estaba a favor del arreglo de estas carreteras y de la cesión a la misma. No es algo habitual que se cedan carreteras a diputación. En este caso nos ha parecido imprescindible para el desarrollo de este municipio, ya que es la única carretera que llega hasta él y es muy importante, según nos comentaba el alcalde, para que los niños puedan llegar al colegio o al instituto adecuadamente desde su municipio. La carretera se encuentra en unas condiciones bastante malas. Lo que se va a hacer es reparar el asfalto y también hacer un ensanche de la misma. Son en realidad dos vías, como bien ha dicho el secretario. Y nada más, esperamos que en breve esta obra esté en marcha y los vecinos y vecinas de Vegaviana puedan disfrutar de ella cuanto antes. Gracias, presidenta. Gracias, portavoz. ¿Alguna intervención más? El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, compañeros de corporación y público asistente. En este sentido, nosotros votaremos a favor, como no podía ser de otra forma, por una gestión que ya se inició hace bastante tiempo, como bien sabemos todos, y que se ha ido demorando más de lo que nos hubiera gustado hasta que se lleve a cabo la cesión definitiva. Pero hay que entender que no solamente son razones burocráticas, sino también el Estado lamentable en que se pretendía ceder por la Confederación Hidrográfica del Tajo, prácticamente en precario, esta carretera, para que tuviera que asumir su arreglo a la diputación. Una vez ya, por tanto, asumido ese compromiso por la Confederación Hidrográfica del Tajo, y visto que esto ya va viendo el fin del proyecto, votaremos a favor, si instando a que esas obras, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, se aceleren al máximo posible por el bien de todos los ciudadanos. Por tanto, nuestro voto se ratifica también a favor. Gracias al portavoz del Grupo Popular por su voto a favor, que ya la hizo el Grupo Popular también en la comisión y también a Ciudadanos. Creo que hoy es un paso importante que damos en una carretera y unas vías de servicio de nuestra provincia, con unas carreteras que pertenecen, como se ha quedado claro, a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que cuando no se arreglan, como se ha dado la circunstancia, pues ponen en peligro los servicios y también la situación de vida que puedan tener los vecinos y vecinas, en este caso del municipio de Vegaviana. Desde el minuto uno, como ha dicho el portavoz, trabajamos en ello. Hemos tenido alguna relación con la Confederación para que el convenio lo aceleráramos todo lo que hemos podido. Y creo que es una buena manera de hacer las cosas por la provincia y de que, al final, lo único que nos debe de importar a esta corporación provincial es que los proyectos salgan adelante. Es un proyecto que sabemos de una gran importancia. Hoy tenemos aquí vecinos, y no sé si alguna vecina de Vegaviana, a los cuales le damos las gracias, porque también es una manera de ver dónde se aprueban y se deciden las cosas importantes de su provincia. Bienvenidos a la Diputación, gracias por estar aquí. Y, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista y también del Grupo Popular, esta presidencia, desde el primer momento, ha creído que era una obra necesaria y esperemos muy pronto inaugurar y pasar por estos caminos de servicio y carreteras de Vegaviana. Así que, gracias a toda la diputación. No es habitual que se aplauda en la sesión, pero creo de verdad que el hecho merece la pena, así que gracias por los aplausos. Pasamos al punto 12, expediente de modificación presupuestaria número 40 2015 por suplemento de crédito, modificación RPT plantilla de funcionarios y laborales en el presupuesto de la excelentísima diputación. Vamos a unir los tres puntos y los vamos a debatir juntos y después serán votados individualmente. El 13 es modificación de la estructura organizativa de la diputación y el 14, modificación de la RPT 2015. Señor secretario. Por favor, Alfredo, apaga. La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Patrimonio, en su reunión de 18 de septiembre, ha emitido por mayoría el siguiente dictamen con propuesta de acuerdo. Visto el expediente de modificación presupuestaria, visto el informe de la señora interventora, esta corporación, de conformidad con el dictamen de la comisión, acuerda aprobar expediente de modificación presupuestaria 40 barra 2015 por suplemento de crédito en el presupuesto de la diputación financiado con baja de otras aplicaciones con el siguiente desarrollo. Partidas 121.00, complementos de destino técnico de infraestructura, partidas de complemento específico de técnico de infraestructura, retribuciones básicas de la Administración del área de desarrollo local, retribuciones básicas, todas las retribuciones complementarias que se mencionan y básicas, que hacen un total del suplemento de 59.587 euros. Bajas de crédito en los complementos y retribuciones básicas que se señalan en una minoración que hace un total de 59.587 euros. Segundo, se acordaría que el importe de los créditos sobrantes se propone la declaración de no disponibilidad del crédito a efecto de nivelación presupuestaria con el siguiente detalle. Partidas 130.00, retribuciones complementarias, servicio de turismo, 321 euros. Referido acuerdo, se expondrá al público por 15 días y, en caso de que no se produjesen reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente. Este dictamen se emitió por mayoría con el voto favorable del Grupo Socialista, Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Popular. El siguiente dictamen fue emitido por la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior en reunión de 21 de septiembre. Señala que, mediante acuerdo de 14 de julio, se estableció el número de dominación y competencia de las áreas de gobierno en las que se estructura la diputación. El objetivo principal del área de presidencia será la ordenación y coordinación de las políticas a desarrollar por esta diputación en favor de los municipios, de la provincia y, en consecuencia, la organización de los servicios provinciales de cobertura. Así, la propuesta pasa por la creación de un área de presidencia, entre cuyas competencias se encontraría la coordinación del resto de las áreas para este convertido. El área dispondrá de dos coordinadores correspondientes a los servicios estratégicos de desarrollo territorial y a los servicios centrales, siguiendo el acuerdo de 14 de julio de 2015. Resumiendo, la modificación que se propone al Pleno es aprobar la modificación de la estructura organizativa. Primero, área de presidencia se estructura en dos coordinaciones técnicas. La coordinación de servicios estratégicos de desarrollo territorial se le escribe en las áreas de infraestructura, desarrollo y turismo sostenibles, cultura. Además, de las áreas de su coordinación estarán adscritas a la coordinación de los servicios estratégicos de desarrollo territorial los departamentos de gabinete de la presidencia, donde dependerá el gabinete del departamento de imagen, gabinete de comunicación, del que dependerá el departamento de atención ciudadana, relaciones externas e igualdad. B, coordinación de los servicios centrales con las siguientes áreas, economía y hacienda, personal y área de tecnologías de información y comunicación. Segundo, las áreas dependientes de la coordinación de servicios estratégicos de desarrollo territorial, que se integran en la vicepresidencia. Primera, a los efectos orgánicos se estructuran de la forma siguiente. Área de infraestructura con los servicios de planificación, red viaria y arquitectura, ingeniería, gestión medioambiental, industria, agencia extremeña de la energía. Segundo, área de desarrollo y turismo sostenibles, que se organiza en programas territoriales, programa de innovación para las personas y las empresas, programas de promoción e innovación turística, políticas sociales. Tercero, áreas de cultura, en las que están los siguientes organismos administrativos, archivos y bibliotecas, artes plásticas, museos y escuelas, conservatorios de música y danza, subvenciones y servicio provincial de bibliotecas, administración y personal, organización, programas culturales, servicio de publicaciones, deportes y juventud. Tercero, las áreas dependientes de la coordinación de servicios centrales, que se integran en la vicepresidencia. Segunda, los efectos orgánicos se estructuran, primero, área de economía y hacienda con los órganos intervención general, tesorería, servicio de asistencia, asesoramiento de entidades locales, compras y suministros, organismo autónomo de recaudación y gestión tributaria. Segundo, área de personal, se organiza para el cumplimiento de las competencias de los siguientes órganos, recursos humanos, prevención de riesgos laborales, EPI, formación, orientación y apoyo al trabajador, parque móvil. Área de tecnologías de la información y comunicación se organiza para el cumplimiento de los siguientes órganos, informática municipal, informática corporativa, redes y sistema, volvido oficial de imprenta. Ello implica los cambios de organización que se detallan en el área de organización, en el área de economía y hacienda y los que se señalan. El presente dictamen se adopta por mayoría con los votos favorables del Grupo Socialista y Ciudadanos y la abstención del Grupo Popular. El siguiente dictamen es de la Comisión, también de la Comisión Informativa del Régimen Interior y Personal, que es de la modificación de la RPT, señala que, mediante acuerdo plenario de 14 de julio de 2015, se estableció la organización y competencia de las áreas de Gobierno, así como la estructura general de la Diputación exige la adaptación en cuanto a la RPT. La posibilidad de llevar a cabo dicha modificación, se apoya el 72 del Estado autobásico del empleado público, que señala que las RPT son un instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios, las cuales deberán incluir al menos denominación de los puestos, grupos de clasificación, cuerpos y escalas a los que están adscritos y sistemas de provisión. Y se resume todo el acuerdo anterior que fundamenta esta modificación. Por las consideraciones expuestas y de conformidad con el dictamen, la Comisión de Personal y Régimen Interior, en virtud de lo establecido el 32.2 de la Ley 7.1985, señala que el Pleno de la Diputación acordaría aprobar las siguientes modificaciones de la relación de puestos de trabajo. Uno, romanos, modificación RPT de funcionarios. Primero, en relación con el puesto de coordinación técnico general, pasa a denominarse coordinador, coordinadora, técnico de servicios centrales. Se establecen los requisitos del desempeño, su misión, funciones y encuadramiento organizativo. En el área de infraestructura, el puesto director del área de infraestructuras, actualmente vacante, se pasa a denominar jefatura del área de infraestructura. Se señala la denominación, misión, funciones y requisitos de desempeño. Tercero, separación de la jefatura del servicio de ingeniería red viaria existente en la RPT en dos unidades administrativas diferentes que operan bajo las denominaciones respectivamente de ingeniería de la red viaria y transformación de los puestos de jefes de servicio de ingeniería. Se señala la denominación, funciones. Cuarto, transformación del puesto adjunto a la jefatura del servicio de ingeniería en la red viaria en jefe del servicio de ingeniería. Se señala la denominación, funciones y requisitos de desempeño. Quinto, modificación de las funciones y requisitos de desempeño del puesto de jefe del servicio de industria. Se señalan sus funciones, requisitos de desempeño. Sexto, modificación de las funciones y requisitos para desempeño del puesto de jefe de servicio y gestión ambiental. Señalan las funciones que se le añaden. Señalan también los requisitos de desempeño. Séptimo, modificación de denominación y ampliación de las funciones del puesto de jefe de servicio y planificación de planes y programas. Se señala su denominación y la ampliación de las funciones. Octavo, ampliación de las funciones. Señor secretario, conocemos, yo creo que todos los diputados y diputadas ya conocen lo que es el informe. Yo creo que mejor entramos ya al debate y digan cómo fue el dictamen. Sí, se incorporan las fichas, etcétera, etcétera. Este dictamen se adopta por mayoría con los votos favorables del Grupo Socialista y Ciudadanos y la abstención de los representantes del Grupo Popular. Gracias, secretario. Intervenciones. El diputado don Miguel Salazar Leo tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bien, valoro muy oportuno que estos tres puntos se hayan agrupado porque todos están interrelacionados. Voy a exponer un poco las ideas por las cuales nosotros queremos que se someta al Pleno y que se apruebe. Bien, como todos los diputados y diputadas conocen, en el Pleno del día 14 de julio se estableció el número de nominación y competencia de las áreas de Gobierno en la estructura de la Diputación Provincial. Estas modificaciones más relevantes se sometieron y se hicieron con varios objetivos. Impulsar el programa político del Gobierno, del provincial, es decir, había habido unas nuevas elecciones en las cuales el Partido Socialista la ganó. Conseguir la racionalización del gasto público, la eficiencia en la gestión pública y mayor eficacia en su funcionamiento. La presidenta y su propuesta se basan dos pilares para la estructura. Primero, ordenación y coordinación de las políticas de desarrollo por la diputación y organización de los servicios provinciales. En esta propuesta, como ya ha mencionado el secretario, se proponen dos coordinaciones. A estas coordinaciones se ascriben apartamentos y unidades independientes. Este nuevo diseño tiene también varias finalidades. Primero, simplificar y modernizar la anterior estructura de la diputación. Y simplificar y mejorar y agilizar la gestión interna de los servicios y organizar las áreas de actuación administrativa eficientes. ¿Y por qué todo esto? Especialmente para ayudar a los ayuntamientos con menor capacidad económica y ayudar a las políticas de desarrollo territorial. Indudablemente, esta propuesta de estructura organizativa tiene tres patas. Una pata es la adaptación a los acuerdos que establecen la realización y competencias de las áreas, la modificación de la RPT y la modificación presupuestaria. Como ya ha expresado y se vio en la comisión informativa, se propone en la propuesta dos coordinaciones técnicas con sus áreas y competencias, dependiendo una del vicepresidente primero y otra del vicepresidente segundo. Segundo, en esta modificación de la organización y competencia implica, para dar una respuesta necesaria, no se extinguen áreas, hay nuevas adquisiciones, nuevas denominaciones de áreas y creación de nuevas áreas. Y también se modifica la ejecución presupuestaria para adaptarlo a esta nueva estructura. Otro punto, otra pata de esta propuesta es la nueva estructura organizativa. Se entiende como un instrumento para atender la nueva estructura y garantizar la apreciación de servicios. Esta modificación de la RPT ha obtenido primero la aprobación de la comisión informativa. Précticamente a ello, pues, se hizo la propuesta basada en criterios de eficiencia en la RPT, no se produce incremento del gasto. Hay un informe del área de personal que nos viene a decir que se ajusta a la normativa vigente. Da su conformidad la intervención y es aprobada por unanimidad por la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos. ¿Qué pretende esta modificación? Pues, adecuar la estructura funcional a la estructura organizativa. En lo referente al expediente de modificación presupuestaria, suplemento de crédito, queda claro en el informe que se fiscaliza de conformidad la propuesta de modificación de crédito. La cuantía, ya se ha dicho, supone una modificación de 50.587 euros, que se financian con bajas, con amortizaciones y transferencias de crédito. Sobre este punto, las modificaciones presupuestarias significan una cantidad de 50.900 euros, y la modificación de crédito, 51.587 euros. Esto quiere decir que le supone un ahorro a las arcas públicas de unos 300 euros. Y también otro tema a destacar es que no se crea ninguna plaza nueva. Finalizo, como inicié mi intervención, la modificación tiene como objetivo la coordinación de todas las políticas de la Diputación y una nueva organización de los servicios que respondan a las demandas de los municipios, y en especial los del mundo rural y municipios pequeños. Gracias, diputado. Gracias, diputado. ¿Alguna intervención más? El diputado Emilio Borrega tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días. En primer lugar, quería que mis palabras fuesen de agradecimiento y, sobre todo, de reconocimiento a los funcionarios de esta casa, tanto a los que han sido cesados en sus cargos de responsabilidad anterior, con el anterior equipo de Gobierno, tanto como a los que han sido nombrados. Creo que esta casa, si algo tiene, son grandísimos profesionales y lo vienen demostrando a lo largo y ancho de su carrera profesional. Por lo tanto, aunque hagamos alusiones a alguno de ellos, nunca lo que quiero es que se interprete que en ningún caso son alusiones a su capacidad laboral ni a su capacidad como gestores en esta diputación y en otras Administraciones de donde puedan proceder. En el análisis de este RPT la queremos plantear desde dos puntos de vista, uno desde el punto de vista legal y otro desde el punto de vista político. Desde el punto de vista legal tenemos ciertas reticencias en cuanto a esta aplicación de este RPT. Siempre defendimos este grupo, el Grupo Popular, durante la legislatura pasada y desde que la ley de estabilidad presupuestaria se nos impuso en el año 2011, pues que había que atenerse a ciertos criterios de regulación del gasto y de control del gasto. Y, por lo tanto, siempre defendimos, en contra de lo que defendía entonces el Partido Socialista, que si no había subida de masa salarial se podrían producir ciertos movimientos dentro de la plantilla. Los informes que obran en nuestro poder, tanto de la legislatura pasada como en esta, pues hablan de incumplimientos en el complemento específico. Sin embargo, lo que antes se fiscalizaba de forma negativa ahora se fiscaliza de conformidad. No sabemos qué es lo que ha pasado, pero, evidentemente, el criterio que defendíamos contra todo criterio es el que se aplica en estos momentos. No sabemos qué es lo que ha pasado y entendemos que, si durante la exposición del informe de intervención se alude a irregularidades, incluso irregularidades de otras RPT similares a la actual, no sé cómo se puede fiscalizar de conformidad. En cuanto a la modificación de la RPT que se propone, desde el punto de vista legal entendemos que se omite una ley, que es la ley 27.2013, de 27 de diciembre, de relacionalización y sostenibilidad de la Administración local, que en el apartado 32 bis del personal directivo de diputaciones, cabildos y consejos insulares, dice lo siguiente. El nombramiento del personal directivo, que en su caso hubiera en las diputaciones, cabildos y consejos insulares, deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales, o con habilitación de carácter nacional, que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente reglamento orgánico permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, el titular no reúna dicha condición y, por lo tanto, pueda ser este reglamento el que modifique esta ley. En diputación nos consta que no existe ningún reglamento orgánico que regule esta circunstancia y, por lo tanto, debería aplicarse de manera directa en los nombramientos, lo que dice la ley, que tienen que ser funcionarios de las distintas Administraciones, pero siempre del subgrupo A1. Y, en este caso, entendemos que hay algunos nombramientos que no se acogen a lo que dice este precepto. Concretamente, el director del área de infraestructura se convierte en jefe del área de infraestructura y dice que lo podrá desempeñar un funcionario del subgrupo A2. Pero, curiosamente, se le encomienda funciones de director de área y, pues, si hubiera alguna duda de que esta realidad es un puesto directivo, su sueldo es el mismo que el que anteriormente tenía un director de área. Recordemos que el complemento específico se viene a determinar por la dificultad técnica, la responsabilidad, la posición jerárquica y el ángulo de autoridad en el organigrama. Por lo que, dada la identidad jerárquica, dada la identidad de este puesto, pues, lo entendemos que no es un puesto de jefe de área, sino que es un puesto de director de área. Se le pone el nivel 28, que es el nivel máximo para los funcionarios del grupo A2. No se le pone el nivel 29, porque, evidentemente, si es del grupo A2, siempre tendría como máximo el nivel 28. Esto mismo ocurre también en el puesto de nueva creación, en la jefatura de área de desarrollo y turismo sostenible, que en este momento está vacante. Y esto también ocurre en la jefatura del área de servicio, de la jefatura de servicio de cultura. Entendemos que, según dice en el informe, lo puede ocupar un funcionario del grupo A2. Nosotros entendemos que tiene que ser un funcionario del grupo A1. Y, además, le llaman jefe de área. Y les tengo que decir que jefe de área en la institución cultural alborcense ya existen tres. Existe el jefe de área de artes plásticas, el jefe de área de organización y el jefe de área administrativa. Sin embargo, estos tres jefes de área no tienen las mismas remuneraciones que el jefe de área que ahora nombran en cultura. Y que nosotros entendemos que no es un jefe de área, sino que es un director del área. Y otra irregularidad que entendemos que se puede producir con la aprobación de este RPT es que el puesto de coordinador técnico es un puesto que no puede ser desempeñado por personal laboral. Ya no es que no pueda ser desempeñado por personal A2, que lo es, sino que tampoco puede ser desempeñado por personal laboral. Es decir, va a tener a sus espaldas toda la responsabilidad de dirigir a todas las áreas que se le tienen encomendadas. En la legislatura pasada asistíamos a una crítica feroz a la figura del coordinador. Entendemos que la figura del coordinador… Ya hubo informes previos hace muchos años en esta diputación que venían a decir que era interesante que hubiese un coordinador general para las distintas áreas. Fuimos muy criticados por la figura del coordinador y ahora el Grupo Socialista, nada más entrar, no es que no lo elimine ni le baje sus remuneraciones, sino que además crea una segunda figura de coordinador. Entendemos también que en esta nueva RPT se potencia mucho lo que es el desarrollo local y nosotros estamos a favor, pero se va a potenciar mucho el desarrollo local en detrimento del área de turismo. Creemos que el área de turismo queda sensiblemente debilitada con esta nueva modificación de RPT, ya no solamente porque hay puestos de relevancia que ya no existen, sino porque queda totalmente diluido las funciones del que antes era jefe de servicio, quedan diluidos en una jefatura de servicio que es más enfocada al desarrollo local, a fondos europeos, que a la promoción del turismo de la provincia y así viene recogido en sus funciones. Por lo tanto, este grupo votará en contra de la modificación presupuestaria, también de la RPT y, como somos respetuosos con el organigrama que la presidenta ha presentado, porque entendemos que tiene la capacidad de organizar sus estructuras administrativas, mantendremos la abstención en el punto de lo que es la estructura y votaremos en contra en los otros dos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. El diputado Miguel Salazar tiene la palabra. Bien, vamos a ver. Yo también me uno a la felicitación de todos los trabajadores de empleados de la casa que dejan, cesan o toman posesión, pero también me uno a su profesionalidad. Yo creo en la profesionalidad de los trabajadores de esta casa de empleados. Entonces, no podemos admitir, no creemos que para uno sea bueno que se diga que una profesional de esta casa incumple la norma vigente. Creo que eso no es justo, porque nosotros, además, todas las modificaciones que hemos hecho se basan en la legalidad y en los informes que nos han dado los profesionales de la casa. Hemos actuado en consecuencia como tal, y, como tal, asumimos que los funcionarios cumplen con la legalidad y nosotros a esos informes técnicos le hacemos caso, como no podía ser de otra manera. Y, desde luego, nunca pondremos en cuestión a ningún profesional de la casa. Personal directivo. En este RP no hay ningún personal directivo, que yo sepa. Otro tema. Se comenta que el área de turismo queda debilitada. Yo creo que es al revés. En el momento que hay una coordinación estratégica, todas las políticas de desarrollo estratégico de la Diputación se arcutinan bajo la misma coordinación, creo que es positivo, no solamente para turismo, sino para cultura, para el desarrollo sostenible. Entiendo que ese beneficio lo veremos a corto pueblo cuando salgan los planes de desarrollo y todas estas tres áreas estén incluidas y el turismo saldrá potenciado, porque esa es la finalidad. Me habla también del tema de los coordinadores. Hombre, yo, según he visto y me han informado, el anterior coordinador era una figura que estaba ahí, con todo mi respeto. Pero es que estas figuras de coordinador son coordinadores técnicos, son personas técnicas, son personas técnicas que van a coordinar el trabajo. Yo digo lo que nosotros somos poderos, coordinadores técnicos. Bueno, de momento nada más. ¿Alguna intervención más? El señor diputado, don Emilio tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Empiezo por el final. La figura del coordinador técnico, efectivamente, es técnico, es funcionario de la casa y entre los funcionarios de la casa puede ser ocupada esa plaza. Así se hizo la legislatura pasada y así se pretende hacer en esta. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia porque, como usted bien ha dicho, no hay ninguna modificación ni en las funciones ni en el método de acceder a esa plaza. Igual de técnicos son los que ustedes proponen que el que estaba la legislatura pasada y, por lo tanto, no lo cuestionemos. Tampoco cuestiono en ningún caso los informes. Simplemente digo que pudiera haber algún error en estas interpretaciones que le estamos haciendo y que le estamos poniendo de manifiesto. Ustedes hacen una adaptación, ustedes hacen un organigrama al cual se tienen que adaptar las personas. No es al contrario. No adaptamos las personas al puesto. Primero se crea el puesto, se diseña el puesto, se pretende qué se va a hacer con ese puesto y, a partir de ahí, se integran las personas. No se puede hacer al contrario. Sí que hay personal directivo porque las funciones, las responsabilidades, la autoridad y el sueldo sigue siendo de directivo, directores de área. Ahora se llaman jefes de área. ¿Por qué? Porque antes lo ocupaban personal a uno y ahora abren ustedes la posibilidad de que sea personal a dos. Y, como abren la posibilidad de que sea personal a dos, no le están diciendo personal directivo, le están poniendo jefe de área. Y es donde nosotros entendemos qué pudiera haber un fraude de ley. Y, por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta RPT y listamos a que la revisen. Simplemente listamos a que la revisen. No se puede meter a la gente en los puestos a diseño. No se puede diseñar la administración para las personas. Tiene que ser al contrario. Primero hagamos el organigrama y, después, hagamos la adaptación de los mejores técnicos a la casa. En cuanto a lo que dice de turismo, mire, se lo voy a resumir en muy poquitas cosas. El jefe de servicio desaparece. Y todas las funciones del jefe de servicio, prácticamente las que asume el nuevo servicio que se llama Jefatura de Área de Desarrollo Local y Turismo Sostenible, apenas aparecen funciones dedicadas al turismo. Todas las funciones que tiene, por ejemplo, la jefa de área de cultura, que son impulsar, proponer, supervisar, emprender acciones dedicadas a la cultura, no hay ninguna figura ahora mismo en este organigrama que tengamos ninguna persona que impulse lo que es el desarrollo turístico de la provincia. Ese papel, que ahora lo ha venido desempeñando un jefe de servicio, pasa a manos de un técnico, curiosamente, sin más retribuciones. Hay un folio entero en el cual una técnica de turismo asume lo que eran prácticamente todas las competencias del jefe de servicio de turismo. Sin embargo, ni siquiera se le cambia la denominación, ni siquiera se le cambia el puesto y, además, no se le cambia ni el sueldo. Y está asumiendo, como digo, más de un folio de funciones que asumía el jefe de servicio y ahora asume un personal que, encima, es también laboral. El puesto de jefe de excepción de turismo desaparece. Desaparece el organigrama y ahora se llama, si no me equivoco, jefe de excepción para pueblos, un nombre larguísimo. Por lo tanto, la única persona que ascribe en el área de turismo es un auxiliar administrativo y, según se nos dijo la comisión, porque se entendía necesario. O sea, el diputado de turismo desaparece, el jefe de servicio desaparece, la jefatura de excepción desaparece y se ascribe un auxiliar administrativo al área de turismo. Por lo tanto, simplemente le decimos que, hombre, que el turismo es uno de los pilares básicos del desarrollo de esta provincia, que, además, es un área que cuenta con mucha tradición y con mucho arraigo en la provincia, que, tradicionalmente, siempre el diputado de turismo en la provincia de Cáceres ha hecho una gran labor, tanto en la legislatura pasada como en anteriores, de promoción de la provincia, tanto dentro como fuera, y que entendemos que, con este nuevo organigrama, el turismo queda totalmente diluido. Este grupo se ratifica en el voto, como hemos manifestado anteriormente, de voto en contra tanto de la modificación presupuestaria como de la RPT. Nos abstenemos en el punto en el que habla de su organigrama y, pues, ya le adelanto que, habiendo puesto de manifiesto y en duda los posibles reparos legales que pudiera haber a esta RPT, porque se ha omitido una ley de estabilidad y reaccionización del gasto, pues nosotros vamos a votar en contra y nos reservaremos la posibilidad de recusar si ustedes finalmente aprueban a favor este acuerdo para un próximo pleno. Muchas gracias. Gracias, diputado. El diputado don Miguel Salazar tiene la palabra. Vamos a empezar por el final. Reitero, el turismo se potencia. Lo que pasa es que se hace un nuevo diseño de organigrama. Hay un vicepresidente de Desarrollo Sostenible que es el encargado del turismo y está garantizado, porque, además, la garantía mejor es cuando va en una política territorial global. Es la mejor garantía para un desarrollo. En segundo lugar, este equipo de Gobierno no hace diseños de administración para personas. Nosotros hacemos diseños para atender a los pueblos y a los municipios de esta localidad, bajo ningún concepto. Otros a lo mejor lo han hecho, pero nosotros no. Nosotros les puedo garantizar que en ningún momento hacemos diseños para personas, para las políticas municipales y desarrollo, y con el tiempo lo veremos. Y también decirles, con el tema del turismo, iré que hay una cosa clara. Esta RPT fue aprobada por unanimidad en la mesa de empleados públicos. Creo que las organizaciones sindicales, cuando apoyen este RPT, será por algo. No creo que hayan visto ningún indicio de legalidad por ningún sitio. Me parece a mí. Cuando un trabajador la prueba es que no vendrá ningún sitio. Entonces, os quiero comentar que este RPT tiene todos los parabienes jurídicos, legales, para salir adelante. Y, además, el organigrama, como repito, se hace no para las personas. No para las personas. Es más, se han hecho ajustes en el organigrama, en los puestos de trabajo, algunos ajustes que, de alguna manera, nos ajustaban a la legalidad. Y yo no lo he dicho. Yo no lo he dicho. Creo que son tiempos nuevos y tenemos que ir para allá. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Antes de someter estos tres puntos de una manera separada a votación, sí quiero decir, porque no me gustaría que de este pleno saliera una idea que no es la de este equipo de Gobierno y es el no apoyo, como ha manifestado el portavoz de Asuntos de Recursos Humanos del Grupo Popular. Creo, de verdad, que esta estructura –no voy a entrar en la RPT, en la modificación, pero sí voy a entrar, como digo, al tema turismo. La estructura de esta diputación, uniendo turismo y desarrollo, vamos a ver cuáles van a ser sus resultados y los vamos a ver muy pronto. Y no es que no apoyemos el área de turismo, es más, va a salir reforzada. Creo que el turismo y el desarrollo tiene que ir de la mano en nuestra provincia, en una provincia totalmente turística, con comarcas que son sus mejores recursos y que tenemos que aprovecharlos para la generación de empleo. Y, por primera vez, la institución va a unir bajo una misma jefatura lo que son las dos áreas. Y se va a ver que vamos a pasar, a lo mejor, de hacer ferias que no tenían ninguna influencia en el sector dentro de la provincia, a hacer otras posibilidades y aprovechar todos los recursos que pongan en valor realmente lo que tenemos. Pero decir que el tema de Ajo Parque, que ha sido revalidado hace muy pocos días, que ese parque cultural de Gata, que se va a poner en valor dentro de muy poco, zona de la sur desde la vera, con las rutas de Carlos V, que también estamos potenciando y que antes no se ha hecho. El Tajo Internacional, que está a punto también de ser presentado, con proyectos que van a conllevar desarrollo y turismo a nuestra comarca. No quiero que se pase hoy, que pasemos al sector turismo de nuestra provincia importante, que este equipo de Gobierno le va a apoyar, porque vamos a demostrar, como así lo ha defendido el diputado, que la Unión de Desarrollo y Turismo, vamos a ver sus resultados a corto plazo. Vamos a someter a votación los tres puntos por separado. El punto número 12, votos a favor, votos en contra, es aprobado por mayoría. Voto número 13, votos a favor, en contra, abstenciones, punto número 14, punto número 14, votos a favor, en contra, es aprobado por mayoría. Pasamos al punto número 15, expediente de modificación presupuestaria, número 36, 2015, por suplementos de crédito, certámenes de artes plásticas y 27 torneos de ajedrez, diputación de Cáceres, en el presupuesto de la excelentísima diputación. La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Patrimonio ha emitido por unanimidad el siguiente dictamen con propuesta de acuerdo, visto el expediente y el informe emitido por la señora interventora, esta corporación, de conformidad con el dictamen de la comisión, acuerda a aprobar expediente de modificación 36, barra 2015, de suplemento de crédito en el presupuesto de la excelentísima diputación, financiado con bajas de otras aplicaciones presupuestarias con el siguiente desarrollo. Suplemento 13, partida 487.01, certámenes, premios, institución cultural albrocense, aumento 15.000 euros. Partida 487.09, premios, competiciones deportivas, complejo deportivo El Cuartillo, 5.000 euros. Total, suplementos, 20.000 euros. Bajas de crédito, de la partida 689.00, certámenes, artes, prácticas, institución cultural, minoración, 15.000 euros. Partida 226.08, gastos en promoción deportiva, 5.000 euros. Total, bajas, 20.000 euros. Referido a acuerdo, se expondrá al público por 15 días y en caso de que no se produjesen reputaciones, se entenderá aprobado definitivamente. No obstante, el pleno resolverá. ¿Alguna intervención? Es aprobado, según dictamen. Punto número 16. Expediente de modificación presupuestaria número 39.2015, por suplementos de créditos y créditos extraordinarios, ejecución judicial de sentencia, 113.2015, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el procedimiento ordinario 231.2013, a instancia de SEMPA S.A. en el presupuesto de la excelentísima diputación. Señor secretario. La comisión informativa ha emitido por unanimidad el siguiente dictamen con propuesta de acuerdo, visto el expediente y el informe emitido por la señora interventora a esta corporación, de conformidad con el dictamen, acuerda a aprobar expediente de modificación 39.2015, por suplemento de crédito y crédito extraordinario, para dar cumplimiento a la ejecución de la sentencia. Primero, suplementos de crédito, partida 619.20, ejecución sentencia 139, de 2014 y 113.2015, obras en carreteras 2009, aumento 76.649 euros. Dos, créditos extraordinarios, partida 652.21, intereses de demora en ejecución de la sentencia, 28.852, bajas de crédito, partida 310.20, intereses de préstamo, minoración 105.501 euros. Referido a acuerdos, se expondrá al público, etcétera, etcétera. Segundo, modificar el anexo de inversiones para el año 2015. Intervenciones. El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Sí, pues decir que esta, esta modificación presupuestaria, pues entiende, se entiende para, para hacer el pago a, a una reclamación judicial a cargo de, de la empresa SEMPASA, de, de obras realizadas durante, el año 2009, y nada más. La partida que se, que se va a modificar, supone 105.501 euros, y bueno, pues así la traemos al pleno para su aprobación, si procede. ¿Alguna intervención? El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Sí, efectivamente nos mantenemos en nuestro voto a favor que emitimos en la comisión informativa correspondiente, porque entendemos que las sentencias en este caso son para cumplirlas y también por un segundo motivo, porque en la minoración de crédito se hace de una partida de interés de préstamo, que por tanto no perjudica a ningún ciudadano ni a ninguna otra Administración. Por tanto, también nos ratificamos en ese voto a favor del pago de dicha sentencia. Gracias, diputado. Entonces, ha aprobado este punto según dictamen. Pasamos al punto 17, expediente de modificación presupuestaria, número 42.2015, por suplementos de créditos y créditos extraordinarios, ejecución judicial de sentencia, 80.2015 de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el procedimiento ordinario 241.2013, a instancia de UTE, Construcción Sevilla-Nevado, S.A. y otros, en el presupuesto de la excelentísima diputación. Señor secretario. La comisión informativa, en reunión del 18 de septiembre, ha emitido por mayoría el siguiente dictamen con propuesta de acuerdo, visto el expediente, el informe emitido por la señora interventora, de conformidad con el dictamen de la comisión, se acuerda aprobar expediente de modificación presupuestaria 42.2015, por suplemento de créditos y créditos extraordinarios, el presupuesto para dar cumplimiento a la ejecución de la sentencia 11.2015. Con el siguiente glose 1, créditos extraordinarios, partida 619.23, ejecución de la sentencia, procedimiento 52.14, obra carreteras, 2009, zona 3, aumento 2.389.772 euros. Suplementos de crédito, partida 226.04, gastos jurídicos e intereses de demora en ejecución, 33.645, perdón, era de gastos jurídicos, 33.645. La siguiente, que es la 352, es efectivamente la de intereses de demora, por importe de 410.167 euros. Total, suplementos, 443.813. Bajas de créditos, partida 622, Museo Casa Pereros, 1.673.576 euros. Partida 622.00, inversión nueva en edificios y otras construcciones del complejo deportivo, 875.767 euros. Partida 619.01, expropiaciones, 124.081 euros. Partida 622.00, edificios provinciales, 60.160 euros. Partida 227.12, mantenimiento de Dar, Valle del Jerte, 100.000 euros. Total, bajas de créditos, 2.833.585 euros. Referido a acuerdo, se expondrá al público por periodo de 15 días hábiles, etcétera, etcétera. Se modifica el anexo de inversiones. Este dictamen se emite por mayoría con el voto favorable del Grupo Socialista y Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Popular. Intervenciones. El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Muy bien, gracias, señora presidenta. Bueno, pues decir que este pago corresponde precisamente a decisiones tomadas por el anterior equipo de gobierno, en el que se negó a pagar lo que es la revisión de precios del contrato de todas las zonas de carácter, carreteras. Hubo reclamaciones de las zonas 2, 3 y 4. En las zonas 2 y 3, es decir, que ya han sido abonadas las sentencias judiciales a las empresas. Y a nosotros nos va a tocar hacer el pago de esta zona 4, que es la que está gestionada por Ute Construcciones Sevilla y otras. Lo que nos gustaría destacar es que son 443.000 euros más 67.000, 510.000 euros los que van a tener que salir de las arcas públicas para hacer cargo a un pago de unos intereses y unos gastos judiciales innecesarios si no se hubiese tomado esa decisión por el anterior equipo de gobierno y, como así se criticó también durante la anterior legislatura por el Partido Socialista. Nada más. Muchas gracias. Intervenciones. El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, en este asunto nosotros en la comisión informativa nos abstuvimos hasta ver realmente y concretar dónde se iban a aminorar o se iban a eliminar en las partidas presupuestarias pues el cumplimiento de esta sentencia. Pero ahora el voto lo cambiamos a voto en contra por varios motivos que pasó a explicar. En principio, reitero lo dicho en el asunto 16, donde las sentencias están para cumplirlas. Pero, por la intervención del portavoz del Grupo Socialista, entiendo que el fondo de la sentencia debe también ponerse sobre la mesa para entender el porqué nos lleva a esta situación. Y es que podemos remontarnos al año 2009, cuando el Grupo de Gobierno Socialista pues adjudicó a cuatro empresas el mantenimiento integral de la red de carreteras de la provincia estableciendo una revisión de precios, que era la que recoge la ley de contrato del sector público. Pero se vio con la evolución, sobre todo de la crisis, y la minoración de los presupuestos que se estaban presentando por todas las empresas de que esa revisión era claramente gravosa, no solamente para los intereses de la diputación, sino indirectamente para el bolsillo y los impuestos de todos los ciudadanos de la provincia. Con ese intento, y sobre todo para aplicar una mejora que beneficia a los intereses de la diputación, el equipo de Gobierno anterior intentó negociar una baja del 20% con estas empresas, que, como bien dice, y a tenor de la sentencia, pues no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Recordar también que había incluso informe del Consejo Consultivo de Extremadura donde bendecía, por decirlo así, esta posible quita en el contrato, precisamente para aminorar las costas, por un motivo, porque las propias empresas que se estaban beneficiando de esa revisión de precios, sobre todo al alza, cuando la realidad era a la baja, estaban presentando ofertas por mantenimiento similar en un 30%, más bajo de los que realmente se estaban aplicando por ese contrato que, recuerdo, se firmó desde el 2009 para el 2017. Es decir, ese equipo de Gobierno intentó velar en todo momento por los derechos y la defensa de los intereses de la diputación, es evidente que no se ha conseguido y así la sentencia nos viene a hacer ahora que cumplamos precisamente con los 2.389.000 euros, que era el precio que establecía el contrato, más esos gastos por intereses de demora, que son los que hay que aumentar por suplemento de crédito. Eso sobre el fondo de la sentencia, que yo creo que legitima el anterior equipo de Gobierno a intentar negociar una mejora de estas condiciones económicas. Ahora bien, nuestro voto en contra también se basa en que no estamos de acuerdo y mucho menos cómo van a financiar esta condena a la diputación de 2.800.000 euros, porque hay muchas posibilidades de aminorar gastos de otras partidas presupuestarias y creo que ustedes han elegido una de forma totalmente equivocada, porque en vez de aplicarlo, como ya se ha hecho en anterior ocasiones y por sentencias similares a estas, que, como bien ha dicho el portavoz, ya fue condenada la diputación y eso se aplicaron con el remanente de tesorería para gastos generales. Sin embargo, en esta ocasión, y aún sabiendo ustedes que hay mucho remanente de tesorería, más de 90 millones, como así han manifestado, sin embargo, en vez de aplicarlo ahí, ustedes han decidido eliminar dos inversiones que, curiosamente, afectan a una única localidad, como es la ciudad de Cáceres, y, precisamente, afectando a más de 95.000 habitantes, que son los que van a dejar de beneficiarse. Primero, de ese futuro museo de la Casa Perero, que es el que se elimina por un importe de 1.673.000 euros, así como a la ampliación y mejora de instalaciones deportivas en el cuartillo, donde no solo se benefician ciudadanos de la ciudad de Cáceres, sino de pueblos colindantes. Entendemos que esto es una decisión errónea. Entendemos que es una decisión que grava y perjudica claramente los intereses de una ciudad. Y, francamente, nuestra pregunta es si este Gobierno de la ciudad de Cáceres estuviera gobernado por un partido similar al suyo, ¿harían exactamente esta eliminación? O explíquennos por qué no se han ido ustedes al remanente de tesorería, como así se puede informar en el informe de la propia interventora, donde dice que, en base a la normativa anterior, la financiación puede realizarse generalmente con las limitaciones establecidas en la ley orgánica. Primero, del remanente de tesorería para gastos generales. Segundo, con nuevos ingresos no previstos en el presupuesto. Tercero, con mayores ingresos recaudados sobre los consignados. Es decir, de todas las opciones, ustedes han ido a coger la más gravosa y la que penaliza no a un ayuntamiento, sino sobre todo a los vecinos. Y lo que es más grave, y a un sector productivo, como hemos hablado en el anterior punto, que es el turismo, y que aquí se establecía un centro cultural, un museo de la Casa Perero, que iba a ser un recurso turístico más para la ciudad de Cáceres y, por tanto, para todos los municipios de alrededor. Por tanto, pedimos al equipo de Gobierno que retire esta propuesta, porque entendemos que es gravosa y lexiva para los intereses de los ciudadanos de la ciudad de Cáceres. Y, sobre todo, que se lo piensen, porque creo que hay otras partidas que serían aconsejables, como ya se ha hecho en épocas anteriores. Por tanto, si no se procede a retirarla, nuestro voto será en contra. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, portavoz. Y tiene la palabra don Víctor Gabriel, portavoz de Ciudadanos. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, presidenta. Bueno, antes de nada, yo creo que tengo que decir que no veo que haya una persecución a Cáceres por parte de este Gobierno. Pero sí que quiero hacer una reflexión respecto a este expediente, que evidentemente hay una sentencia que hay que cumplir, y hay que cumplirla ateniéndose a los principios que establece la ley de estabilidad presupuestaria. Y es verdad que tirar de remanente alegremente no es siempre la mejor opción, porque luego eso acarrea otro tipo de consecuencias. Pero sí ha habido polémica en dos bajas, dos bajas que son las del cuartillo, que ya se ha comentado, y también en las del Museo de Casa Perero. Como sabrán algunos de los diputados o personal técnico de esta casa, yo he estado hablando con toda la gente que he podido para fundamentar mi voto el día de hoy. Y, bueno, respecto al cuartillo, queda claro el compromiso por parte de este Gobierno de afrontar estos gastos el año que viene, con lo cual yo entiendo que es una decisión bastante técnica y fundamentada. Y, bueno, me consta que sí que se quiera afrontar ese tipo de obra. Y luego, respecto al museo, pues aquí sí que yo veo más complicación, porque no se trata de que se afronte en otro momento, sino que realmente no se va a hacer ese museo porque se prefiere realizar o mantener, mejor dicho, la residencia que hay actualmente estudiantes. Hombre, es complicado ver, a lo mejor, cuál es la mejor opción en esa baja, porque, oye, ¿qué es mejor para Cáceres que es patrimonio cultural? Un museo o una residencia de estudiantes que, a lo mejor, da pérdidas. Creo que eso es algo que requiere quizá bastante debate. Entonces, en este sentido, pues, bueno, creo que el problema muchas veces puede ser o la gente puede percibir que, cuando llega un Gobierno de un signo diferente al anterior, se acaba con cosas que quizá eran marcas, digamos, de gobiernos anteriores. Y esto, bueno, pues no digo que sea el planteamiento de este Gobierno, porque sí que he visto muchas señas en el sentido contrario, pero es verdad que es un problema en España y nos ha llevado a problemas, por ejemplo, pues no tenemos una ley de educación que dure, a mejor, más de una o dos legislaturas, porque se acaba siempre con las cosas del Gobierno anterior. Con lo cual, sí me hubiese gustado que, aunque se plantease mantener la residencia, pues sí se podía quizá haber consensuado con los dos grupos, ya que el museo estaba iniciado. Y quizá lo que merecen los ciudadanos es que las cosas, bueno, pues se siente la gente, se escuchen las opciones y se elija de forma consensuada las cosas más importantes, como es un museo que tiene un coste bastante alto, como se ve en estas bajas. Entonces, por mi parte, sería el voto va a ser abstención. En el primer momento voté a favor, pero creo que, bueno, después de estas reflexiones se justifica la abstención de Ciudadanos. Gracias, diputado. El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Señora Aguilera, desde mi punto de vista no estamos aquí para defender las miserias de gobiernos anteriores y las decisiones equivocadas. Nosotros estamos aquí para defender los intereses de la diputación. Está muy claro que la decisión que se tomó en su día ha sido totalmente negativa para los intereses de la provincia, puesto que todo ello ha supuesto una pérdida de dinero para las arcas de diputación en total de un millón de euros. No creo que eso sea defendible, menos haciendo alusión a leyes que todos sabemos que están para cumplirlas, en las que dice que hay que revisar los precios en los contratos de las Administraciones cuando son de varias anualidades, porque así está estipulado en el contrato que hay con las empresas. Nosotros ahora aceptamos lo que nos toca, arreglar todo lo que el PP ha destrozado en la provincia durante estos cuatro años, y en eso estamos. Pero al menos permítanos que denunciemos y critiquemos las decisiones equivocadas del anterior equipo de Gobierno, como se hizo en la oposición. Gracias. Intervenciones. El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Sí. A ver, por centrar un poco el debate, no se trata de hablar de las miserias de los equipos anteriores. De hecho, yo creo que nosotros hemos dado un ejercicio de responsabilidad en el punto anterior, porque no hemos entrado a hablar precisamente de la mala praxis de los gobiernos socialistas que nos llevaron a esa condena. Pero si quiere entramos. No tenemos ningún reparo en entrar en el fondo. Pero aquí no se trata de una mala decisión por la cual estamos pagando más dinero. Se trata de intentar ahorrar dinero a la diputación, porque el acuerdo que ustedes tomaron en el 2009 no solamente fue mucho más gravoso para esta diputación y supuso un incremento de los costes, que hoy en día lo estamos pagando todos, sino que también repartieron toda la provincia y el mantenimiento entre cuatro empresas, cuando usted sabe que eran muchas más las que optaban a ello. Pero no estoy entrando en ese debate. Yo estoy entrando en dónde se va a eliminar ese gasto que ahora mismo se va a imputar al pago de esa condena, que, evidentemente, por ejercicio de responsabilidad hay que pagarla. Le hemos dado muchas alternativas, muchas alternativas que le pongo algunos ejemplos, porque no es la primera vez que esto viene a pleno, pero la modificación presupuestaria 62 del 2014, también por condena al plan de carreteras de la zona 1, se pagó con remanente de tesorería y con informe favorable, como no podía ser de otra parte, de intervención. Pero es que también el de la zona 2 y la 4, estamos debatiendo la zona 3, que no es la que se ha indicado anteriormente como 4, sino la zona 3, la zona 2 y 4, también se pagó con remanente, con el remanente de tesorería y también con informe favorable de intervención. Pero es que le doy más datos que yo creo que aquí se están omitiendo. Viernes 26 de junio. Señora presidenta, usted sale en la prensa diciendo que no me gusta que tengamos 96 millones en el banco. Inviértalo, precisamente, para pagar esta sentencia, pero no para quitarle unas infraestructuras los cacereños. Pero voy más allá. El propio 8 de julio, usted dice, la presidenta, según el periódico, Cordero anuncia que la diputación tiene un remanente de 30 millones. Si tenemos ese remanente, si hay esa capacidad de ahorro, que es gracias a la buena gestión del equipo de gobierno anterior, ¿por qué no tiramos de ahí, precisamente, para pagar esta condena? Y no limitamos a los ciudadanos de Cáceres a que vean, efectivamente, esas inversiones en infraestructuras, tanto turísticas como deportivas. Y, de verdad, todo lo demás, si quieren, entramos en el debate de fondo de la sentencia y vamos paso por paso. Pues yo creo que aquí estamos discutiendo por qué se eliminan unas inversiones que no es necesario eliminar, porque tenemos esa capacidad de ahorro neto que ha demostrado la diputación y que hay dinero suficiente para pagarlas, como se han hecho por los gobiernos anteriores. Y solamente por la intervención del representante ciudadano. Yo soy alcalde. A mí lo que me digan que ya se hablaré el año que viene como que no me gusta, no me suena bien. Y podría utilizar otras expresiones que han utilizado algún presidente de gobierno, como debatíamos allí, pero lo que tengo para este año, ejecutémoslo este año. No lo dejemos para años sucesivos, porque pueden cambiar muchas cosas. Por tanto, nos ratificamos en el voto en contra, porque, lamentablemente, entendemos que esto no son razones ni técnicas ni económicas, sino razones de índole política. Y que bien me temo que puede ser el proludio de una labor desde su equipo de gobierno, que puede caer en una discriminación de ciertos ayuntamientos en la que no queremos entrar, porque entendemos que sería totalmente contraproducente para los intereses no solo de los ciudadanos, sino también de esta diputación. Y yo creo que su voluntad no debe ir por ahí, porque, flaco favor, nos haríamos a todos los aquí presentes. Por tanto, nos ratificamos en este voto en contra. Muchas gracias. Gracias, portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Señora Aguilera, decirle que no hemos hecho uso del remanente, porque no consideramos que sea una decisión acertada ahora mismo hacer uso del remanente que tenemos de tesorería. ¿Sabe usted de la rigidez de las leyes que ha impuesto el Gobierno a nivel nacional, el Gobierno del PP, con el tema de sostenibilidad de las Administraciones públicas? Y nosotros ahora mismo tenemos en mente inversiones diferentes que hacer con ese remanente y por eso no se ha tocado. Señora Aguilera, el interés por la ciudad de Cáceres y por la provincia no se demuestra con palabras, sino con hechos. Nosotros creemos profundamente en la cohesión territorial. Lo hemos dicho montones de veces. Creemos en que tenemos que unir los pueblos a las ciudades y no pujar solo por las ciudades. No dejará usted a nosotros del sectarismo, que somos alcaldes de pueblos pequeños, que hemos sufrido el sectarismo de esta diputación durante los cuatro años anteriores. Es indefendible lo que usted plantea, porque si tanta prisa hay para hacer las obras del cuartillo, ¿por qué a día de hoy no están hechos los proyectos? ¿Por qué? Si tanta prisa hay por hacerlas, no entiendo que se podrán dejar para el año que viene, cuando a día de hoy no están hechos los proyectos. Y, por último, decirle una cosa. Nosotros no nos hace ninguna gracia tener que hacer esta modificación presupuestaria. La sentencia del Tribunal viene del 25 de enero de este año. ¿Qué han hecho ustedes durante los cinco meses, desde enero hasta junio, que estaban gobernando la diputación? No hubiese sido mejor que lo hubiesen hecho ustedes, del remanente o donde ustedes hubiesen querido. No hay ningún problema. Nosotros hemos decidido hacer esto, hay que cumplir la sentencia judicial y no hay otra cosa. Y los motivos que ustedes exponen, pues para nosotros no son suficientes y no los entendemos. Gracias. El portavoz de Ciudadanos tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, en respuesta al señor Aguilera, quisiera decirle que a mí tampoco me gusta que las cosas se alarguen. Yo no vengo aquí a defender la propuesta del Gobierno, pero sí que cuando fundamento mi voto fue hablar con planificación. Y si planificación me dice que no hay proyecto y que no hay tiempo para acometerlo y que se puede incurrir en impago al que haga el proyecto, pues no sé, creo que tengo la suficiente humildad como por lo menos fiarme del criterio técnico y no del político. Muchas gracias, presidenta. Y antes de someterlo a votación, ya que se ha hecho referencia a la presidenta, solo decir al portavoz del Grupo Popular que no me hubiera gustado encontrarme 96 millones sin ejecutar de liquidez en las arcas. Me hubiera gustado que se hubiera invertido esa cantidad de dinero en proyectos dentro de la provincia y para que las empresas hubieran generado empleo, porque es de proyectos no ejecutados de 2013, 2014 y 2015. Sometemos a votación votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Es aprobado por mayoría. Pasamos al punto 18, expediente de modificación presupuestaria número 43-2015, por créditos extraordinarios, adecuación carretera CC-166, desde el cruce con la ES-204 a las Mestas, en el presupuesto de la excelentísima diputación. Señor secretario. La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Patrimonio ha emitido por mayoría el siguiente dictamen con propuesta de acuerdo, visto el expediente y el informe emitido por la señora Interventora. La Corporación, de conformidad con el dictamen, acuerda a aprobar expediente de modificación 43-2015, por créditos extraordinarios, el presupuesto para financiar obras de adecuación y reparación de la carretera CC-166, desde el cruce con la EX a las Mestas, financiado con bajas de crédito. Con el siguiente esglose, expediente de crédito extraordinario, financiado con bajas de otras aplicaciones. Uno, créditos extraordinarios, partida 619-24, adecuación carretera, antes citadas, 1.150.000 euros. Bajas de créditos, partida 227-09, trabajos realizados por otras empresas, mantenimiento EDAR, 200.241 euros. Partida 651-01, variación, unidades de obra, 100.000. Partida 651-22, inversiones e infraestructura, 115.596. Partida 652-02, asistencia técnicas, 150.000. Partida 652-03, facturas afectadas a inversiones, 20.000. Partida 652-02, cartografía y digitalización, 3.000. Partida 227-06, estudios y trabajos técnicos, 5.000. Partida 231, locomoción, 2.584 euros. Partida 632, construcción perrera provincial, 400.000 euros. Partida 222-00, programa de edificios provinciales, 153.577 euros. Total bajas de crédito, 1.150.000. Referido acuerdo, se ha expuesto al público, etcétera, etcétera. Se modifica el anexo de inversiones, añadiendo la inversión mencionada. Este dictamen se emite por mayoría con el voto favorable del Grupo Socialista, el Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Popular. Intervenciones. El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Sí, por poner un poco en situación este tema de la carretera de las Mestas. Decir que los primeros derrumbes comenzaron en la carretera en enero del año 2013. La verdad es que la situación de la vía es bastante lamentable, con unas zonas peligrosas que están ahora mismo señalizadas y solamente hay habilitado un carril para subir a las Mestas y a los demás pueblos y pedanías de esta zona. Decir que para nosotros ha sido una prioridad este tema desde el momento que la presidenta tomó posesión de su cargo. Fue una de las primeras visitas que hicimos fuera del edificio de la Diputación y nuestro compromiso ha sido siempre el arreglo de la carretera y por fin podremos conseguir el dinero para hacerlo. Y espero de verdad que esto se haga muy pronto porque es una zona que nos interesa muchísimo potenciar desde el punto de vista del turismo. Es una zona de las más bellas que tenemos en la provincia de Cáceres y esperamos de verdad que esto sea realidad muy, muy pronto y vamos a acelerar todo lo posible la contratación de las obras para que así sea. Gracias. ¿Intervenciones? El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Sí, nosotros nos ratificamos en el voto a favor de esta modificación presupuestaria. Pues, aunque algunos consideren que puede ser un coste elevado para 2,7 kilómetros, entendemos que no solo por motivos de promoción turística, sino también de desarrollo de la zona y por seguridad de los propios vecinos, entendemos que es una obra necesaria porque ya se sabe que por el anterior Gobierno se invirtieron unos 700.000 euros en el mantenimiento, pero se hacía necesaria esta ya reforma integral de la misma para condicionarlo de una forma definitiva. Por tanto, nos reiteramos en nuestro voto a favor de la inversión y de la modificación presupuestaria. El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Sí, es cierto que también es importante la carretera para el desarrollo de la comarca. Reitero en mi discurso anterior, creo que no podemos estar haciendo inversiones como campos de fútbol en Cáceres mientras tenemos una carretera en las urdes o en cualquier otro pueblo que está prácticamente destrozada. Creo que se ha tardado mucho en actuar en esta carretera, de verdad. Creo que había que haber hecho muchísimo antes estos trabajos. Se ha notado que ha habido falta de interés por el tema en el anterior equipo de Gobierno. De hecho, yo en el servicio de resviaria me comentaban que no se podía hacer la carretera por falta de presupuesto. Bueno, pues no ha sido tan difícil encontrar el presupuesto para hacer la carretera. Simplemente ha habido que tener voluntad política, que muchas veces se trata también de eso. Por otro lado, tampoco se había tramitado el informe de impacto medioambiental cuando llegamos aquí a la diputación. Por lo tanto, también quiero criticar la falta de interés por el arreglo de esta carretera. Y, claro, nadie puede decir sin sonrojarse que no puede sacar un millón de euros o un millón setecientos mil euros de un presupuesto de varios millones de euros para aclarar una obra de tanta emergencia y tan importante para los vecinos y vecinas de las urdes. Gracias. El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Sí, casi por alusiones indirectas. La verdad es que usted empieza a comparar que las inversiones en Cáceres se eliminan para hacer esta carretera. Le felicito porque va a empezar a enfrentar ustedes ciudades una con otra cuando, como miembro del equipo de Gobierno de Diputación, creo que su voluntad debería ser toda la contraria. Pero, bueno, visto lo visto, decirle que la voluntad de este no fue de dejadez en ningún momento porque el proyecto, usted sabe, que se inició por el equipo de Gobierno anterior. Evidentemente, las cosas no se solventan en unos meses. Lleva su tiempo. Y lo que sí le pido es que no solamente nos dediquemos a criticar supuesta dejadez o falta de aplicación presupuestaria del equipo de Gobierno anterior, sino que ustedes ya están gobernando. Procedan, por tanto, a gobernar y procedan a adjudicar obras porque, si quiere, empezamos a echar cuenta de las obras que han adjudicado ustedes en los últimos tres meses, porque va bastante lenta la cosa. Pero, si quiere que iniciemos otro debate al margen de este las mesas, nosotros lo iniciamos. Ahora bien, en el punto que nos atañe fue una preocupación del anterior equipo de Gobierno y lo que sí le agradecería es que ustedes, ya que hacen gala de ello, lo aceleren al máximo posible para que se solvente el problema. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Gracias. Pues eso es lo que estamos haciendo, señor Aguilera. De hecho, pues a tres meses de estar aquí, pues precisamente vamos a aprobar esta modificación presupuestaria para llevar a cabo las obras cuanto antes. Nosotros intentamos equilibrar el desarrollo de la provincia, ya lo he dicho antes, de norte a sur y de este a oeste. No nos fijamos en ciudades, en pueblos. Nosotros vamos a tocar las necesidades mayores en cada sitio, luchando siempre por el desarrollo de todos los municipios y de las ciudades también de la provincia. Quiero que quede muy claro. Ustedes dicen, han dicho antes, que al PP le importaba mucho el turismo, por eso tenía un jefe de servicio de turismo. Pues, bueno, no solamente hay que demostrar las cosas con esas palabras. También le reitero que hay que ponerlas en marcha, arreglar carreteras de las URDE, que son muy importantes para el turismo de nuestra provincia y que eso va a dar lugar a un desarrollo turístico muy importante. Y también se demuestra, pues, por ejemplo, no quitando partidas para el plan de desarrollo turístico de Ambroz y de mi comarca, de Tierras de Granadilla. Por eso las cosas no hay que decirlas, hay que hacerlas. Gracias. Gracias. Bueno, se aprueba según dictamen. El punto número 20. También se admiten los aplausos, porque creo que es la alegría de una comarca a la que este equipo de Gobierno también se felicita de ello. Es el punto 19. Imposición y ordenación de la contribución especial por ampliación y mejora del servicio provincial de prevención y extinción de incendios, CPI, correspondiente al año 2015. Señor secretario. La comisión informativa ha emitido por unanimidad el siguiente dictamen con propuesta de acuerdo, vista la documentación, la propuesta de aprobación. Se acuerda de conformidad con el dictamen de la comisión. Aprobar imposición y ordenación de las contribuciones especiales para la mejora y establecimiento del servicio provincial de incendios, CPI, correspondiente al 2015. Que el reparto de las cuotas entre las compañías afectadas se realice por la gestora de conciertos para la contribución de los servicios de extinción de incendios. Segundo, aprobar provisionalmente la ordenanza particular de contribuciones especiales para ampliación y mejora del servicio de extinción de incendios de 2015, según el texto del expediente. Tercero, exigir el pago anticipado del pago de las contribuciones en función al importe del coste previsto para el año siguiente en aplicación del 32.3 de la Ley de Haciendas Locales y 9 de la ordenanza fiscal específica. Cuarto, exponer al público durante 30 días hábiles el acuerdo, etcétera, etcétera. Finalizado el periodo de exposición o pública, se adoptarán los acuerdos definitivos que procedan resolviendo las reclamaciones o, en caso de que no se presenten, se entenderá elevado a definitivo. Igualmente, ordenar la notificación individual a todos los afectados por expediente. Sexto, que para los elementos del tributo no regulados expresamente en este acuerdo, será de aplicación la ordenanza fiscal reguladora de contribuciones especiales aprobada en su momento y publicada en el boletín de la provincia de 17 de septiembre de 2013. Séptimo, facultar al presidente para suscripción de cuantos actos y trámites sean necesarios. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Alguna intervención? Se aprueba el segundo dictamen. Punto número 20. Solicitud de devolución de los saldos deudores de la liquidación negativa de la participación de los tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2013, en 120 mensualidades. Señor secretario. Vista la resolución de la Secretaría de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio, resultando un importe a devolver por la liquidación definitiva de esta participación de 5.127.185, visto artículo 72 de la Ley de Presupuestos General, la disposición adicional décima del Real Decreto de Ley 17.2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad, etcétera. Visto el informe de la interventura de 3 de septiembre de 2015, que indica que se cumplen los requisitos establecidos en el Real Decreto de Ley citado para poder solicitar el régimen especial de reintegro, visto el informe emitido por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las entidades locales, que indica que esta entidad cumple los requisitos de sostenibilidad financiera previsto en el artículo 7.4 de la Ley 7, reguladora de las bases de régimen local, modificada por la Ley de Racionalización. Visto el informe propuesta emitido por la Jefa del Servicio de Contabilidad, quedando pendiente de reintegrar en 1 de enero de 2006 la cantidad de 4.791.586 euros, sobre la que se pretende solicitar la devolución a diez años. Atendiendo en todo lo anterior, esta corporación, de conformidad con el dictamen, acuerda aprobar solicitar la devolución del saldo deudor de la liquidación definitiva, que asciende a la cantidad de 4.791.586 euros, fraccionando el pago de la misma en 120 mensualidades. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Alguna intervención? Pues queda aprobado según dictamen. Punto número 21. Rectificación de los inventarios de bienes y derechos a 31 de diciembre de 2014 de la excelentísima Diputación Provincial y el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria. Señor secretario. El dictamen de la Comisión Informativa, 18 de septiembre de 2015, se fue emitido por unanimidad. En él se señala que examinada la propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del reglamento de bienes y en el artículo del texto refundido y 33 y siguientes del reglamento de bienes, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar las altas incluidas en el expediente, pendientes de práctica en el inventario a fecha 31 de diciembre de 2014, que constan. Segundo, en virtud de la anterior, aprobar la rectificación del inventario general de bienes y derechos a 31 de diciembre de 2014, con las valoraciones de cada elemento patrimonial que se indican en el expediente y que se resumen a continuación. Bienes inmuebles, 390. Total, 240.964.190 euros. Derechos reales, 3. Por importe, 247.907 euros. Bienes de carácter históricos, 6.296 euros. Por importe de 3.198.685 euros. Valores mobiliarios, 1. Por importe de 60.101 euros. Vehículo 101. Por importe de 2.962.884 euros. Otros bienes inmuebles, 3.367 euros. Por importe total de 6.652.471 euros. Derechos y bienes revertibles, 968 euros. Total, bienes 11.126 euros. Y total del importe, 254.086.241 euros. Respecto de la última, rectificación aprobada, que fue de 253.817, que se fue practicada con motivo de la toma de posesión de la corporación, el 30 de junio. Tercero, ordenar la rectificación general de bienes y derechos de la corporación a fin de dar reflejo a lo acordado y remitir copia del expediente a la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma. Otro dictamen relacionado con el anterior fue emitido por unanimidad el 24 de julio y es respecto al inventario del Servicio Provincial de Recaudación, que arroja un total de 2.855.738 euros al incorporarse las altas habidas por importe de 176.244 euros. Igualmente, se propone la remisión a las Administraciones anteriormente citadas de este inventario. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba según dictamen? Pues pasamos al punto número 22, propuesta del Grupo Socialista sobre la inclusión de las diputaciones y núcleos urbanos menores de 20.000 habitantes como beneficiarios de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER 2014-2020. Aquí tenemos que decir que cuando se convocó el Pleno fue una moción presentada por el Grupo Socialista, que después se ha llegado lo que es al consenso de los demás grupos políticos, tanto del Grupo Popular como de Ciudadanos. Entonces, la conocemos todos los diputados y diputadas. Creo que podemos comenzar el debate sin que la tenga que leer el secretario y que comience el portavoz del Grupo Socialista. Hay que ratificar porque no tiene dictamen. Así que, ¿votos a favor de la urgencia? Por unanimidad, pasamos al debate. Entonces, en vez de ser leída, pues ya pasamos al debate. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues simplemente detallar un poco, resumir lo que viene a decir la moción. Simplemente lo que estamos pidiendo de la moción es que se habilite a las diputaciones provinciales a poder acceder a fondos FEDER por parte del Gobierno Nacional en una decisión bajo nuestro punto de vista y nuestro criterio errónea al sacar a las diputaciones del acceso a este programa que durante otras ocasiones sí que hemos podido acceder a ellos. Por ejemplo, en el anterior programa, pues la diputación contó con unos 15 millones de euros de fondos FEDER para hacer diversas actuaciones en toda la provincia, desde obras, desde formación y muchos temas también de desarrollo turístico. Entonces, bueno, pues agradecemos de verdad a los demás grupos que se hayan adherido a esta petición del Grupo Socialista, porque creo que con la presión de todos conseguiremos revertir esta situación y esperemos que el Gobierno central, pues, cambie su postura y decida finalmente que las diputaciones podamos acceder a estos fondos. Gracias. El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Sí, coincidimos en líneas generales con lo manifestado por el portavoz socialista en que el Gobierno de España, atendiendo a la orientación marcada por la propia Comisión Europea a la hora de desarrollar estos fondos de desarrollo urbano sostenible, pues, requería, no requería, pero sí aconsejaba que fuera para realmente el núcleo urbano y, atendiendo a eso, pues, se estableció ese límite en municipios de 20.000 habitantes hacia arriba. Evidentemente, para un entorno rural como el nuestro, como es Extremadura y la provincia de Cáceres, pues, esto sería perjudicial para los intereses de todos los municipios. Y nosotros, entendiendo que debe priorizar aquí el interés de todos los ciudadanos en la provincia de Cáceres, por encima incluso de intereses de partido, pues, entendemos que votando en conciencia debemos estar a favor de que sea bien la propia diputación como órgano que representa a estos municipios pequeños o bien la agrupación de otros municipios menores de 20.000 habitantes los que puedan presentar proyectos para los fondos de desarrollo regional 2014-2020. Por tanto, nos ratificamos en ese voto a favor. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, portavoz. Y ahora tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues, justificar el voto positivo de Ciudadanos porque, bueno, el FEDER tiene tres objetivos de política regional, que es la convergencia, la cooperación y la competitividad. Y eso, en regiones como Cáceres, pues, es fundamental que se haga con el apoyo de fondos como los FEDER. Y no es coherente que haya ocasiones en las que las diputaciones sí puedan disponer de esos fondos y ahora, por alguna razón, pues, no puedan disponer de ellos. Con lo cual, pues, bueno, ratificar el voto a favor de Ciudadanos. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, portavoz. Alfredo, venga. SEÑOR PRESIDENTA. Gracias, presidenta. Es una cuestión de orden porque tenemos una duda. Hemos tenido que votar la urgencia. ¿Decae, por tanto, del orden del día y entra como asunto de urgencia? Lo digo por cambiar, entonces, en vez de propuestas socialistas consensuadas por los tres partidos, al caerse del orden. Es una duda que nos ha surgido ahora cuando ha informado el secretario de que había que votar la urgencia. No tenemos ningún problema. Yo creo que es un defecto. De hecho, de forma, estaba en el orden del día con una moción presentada por el Grupo Socialista. Después se ha llevado el consenso y el consenso ha querido que los tres grupos que estamos en la corporación la hayamos sacado adelante. Ahora sí, pasamos al punto 23, que es verdad que es donde están los asuntos urgentes y aquí sí se debería también aprobar la urgencia por una moción que ha sido presentada en conjunto por los tres grupos políticos. Moción conjunta de los grupos políticos socialista, popular y ciudadanos en defensa del orden constitucional y en contra de la declaración de independencia de Cataluña por algunas fuerzas políticas. También ha sido presentado por el consenso por el consenso de los tres grupos políticos. Votamos la urgencia para ser incluidos. ¿Votos a favor? Comenzamos el debate. Comienza el grupo socialista y después me imagino que los otros dos grupos también tomarán la palabra. El portavoz tiene la palabra. Me dice el portavoz del Grupo Socialista que le cede el honor de defenderla al portavoz de Ciudadanos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, como sabéis, esto es una moción iniciativa de Ciudadanos que hemos logrado consensuar. Ciudadanos es un partido que nace en Cataluña y que, bueno, pues su nacimiento, la semilla de su nacimiento está la lucha contra el independentismo y por eso creemos conveniente que las instituciones del resto de España se pronuncien en contra de la independencia, que es una amenaza que, bueno, tenemos presente sobre todo el próximo domingo. Así que paso a leer la exposición de motivos. El próximo día 27 de septiembre se celebran en la Comunidad Autónoma de Cataluña elecciones autonómicas convocadas de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de dicha comunidad para elegir diputados al Parlamento de Cataluña. Sin embargo, algunas fuerzas políticas que se presentan a tales comicios han adelantado su voluntad de desobedecer precisamente la Constitución española, el Estatuto de Autonomía y toda norma de ordenamiento democrático vigente que les impida separar unilateralmente a Cataluña del conjunto de España, mediante la aprobación de una declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña. Entendemos que España posee singularidades y pluralidades territoriales forjadas a lo largo de la historia, pero donde se ha garantizado la igualdad de todos y esa es la esencia que le ha permitido prosperar dentro de la indisoluble unidad del Estado, constituyéndose en un Estado moderno, democrático, social y de derecho, donde se garantiza la solidaridad entre personas y territorios. Creemos y defendemos una España unida y enriquecida por sus diferencias y no por una falsa uniformidad de pensamiento. Creemos y defendemos una España que no enfrente territorios y en la que cada una de las personas que la habitan se sientan identificadas con la libertad que respiramos. Nadie ni nada puede obligar a sentir y España es la garantía de esa libertad. Considerando que la Constitución y el resto del ordenamiento vigente son la garantía de la igualdad de derechos de todos los españoles en cualquier parte de España, que son, además, el marco de convivencia del que libremente todos los ciudadanos españoles nos hemos dotado y que, por tanto, ninguna institución democrática española puede permanecer ajena a un reto contra la legalidad democrática de esta magnitud. Por todo ello, se eleva al pleno de esta excelentísima Diputación Provincial de Cáceres lo siguiente. Punto primero. Que ningún Parlamento, Gobierno o institución política puede desobedecer las leyes democráticamente aprobadas, ni las resoluciones de los tribunales, ni situarse por encima de la soberanía popular que corresponde, de acuerdo con la Constitución, al conjunto del pueblo español. Dos. Que reafirma la plena vigencia de todos los principios democráticos que emanan de la Constitución, en particular la igualdad de todos los españoles ante la ley, con independencia del territorio donde residan. Tres. Que se solidariza con todos los ciudadanos de Cataluña ante el reto a las libertades, a la igualdad y a la democracia que supone la intención de algunas fuerzas políticas de incumplir la Constitución, las leyes y las resoluciones de los tribunales. Cuatro. Que expresa su máximo compromiso con la construcción del proyecto común, que es España, de la mano de nuestros conciudadanos catalanes y junto con todos los españoles, en el marco de la Unión Europea. Y cinco. Que instamos a todas las instituciones y a la sociedad española la defensa de la fortaleza que nos otorga luchar juntos por el progreso, a partir del valor y las garantías del Estado de Derecho que nos amparan y de nuestros principios y valores constitucionales, que no es, ni más ni menos, que un sistema de libertades. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Muy bien, gracias, presidenta. Pues nada, decir que, lógicamente, no podemos estar en contra de una moción de este tipo por parte del Grupo Socialista, puesto que nosotros defendemos esa equidad entre los territorios y siempre la vamos a defender, tanto dentro de la provincia como a nivel de España, porque al final da lo mismo. Somos personas y tenemos que convivir juntos y unidos por este país, por esta región y por esta provincia. Y en cualquier… en todos los temas referentes a esto, tendrá nuestro apoyo cualquier moción o cualquier iniciativa que se presente. Gracias. El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Sí, nos ratificamos en el consenso de esta propuesta, porque desde este Partido Popular siempre se ha potenciado la unidad de España, siempre se ha criticado a estas secesionistas que se basan en ideas equivocadas y, por tanto, de otra forma no podemos estar ante esta deriva secesionista, que este domingo se verá en las urnas precisamente esa radicalización de los grupos independentistas catalanes, pues tenemos que estar fuertes el resto de administraciones de España, tanto provinciales, autonómicas y centrales, para intentar por todos los medios que permanezca la unidad de España, porque en un mundo donde se tiende a la globalización, estos movimientos independentistas son todo lo contrario a la propia evolución y, por tanto, pretendemos que con ella se garantice esa cercanía de personas, de familias, de amigos que otros tienden a separar a fuerza muchas veces de la sin razón. Por tanto, nos ratificamos en ese voto favorable. Gracias, señora Aguilera. Vamos a votarla. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto 24, ruegos y preguntas. A ver, comenzamos desde allí. Empieza… No, espérate. Tú eres el primero, no, Víctor. No, es simplemente una cuestión del orden, ¿vale? Víctor, luego pasa Eduardo, luego Alfredo, Juan Luis y después… Pues comenzamos. Víctor tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Lo primero, como este es el primer pleno después del incendio de Gata, simplemente dar las gracias a todas las instituciones, Junta de Extremadura, Diputación, Ayuntamientos, por el esfuerzo sobrehumano que hicieron, en especial el CPI y, sobre todo, la gente de las tierras de Gata, que la verdad que nos dieron una lección de unidad y valor en una catastrofe como aquella. Y luego tengo un ruego. Hace un tiempo vino, bueno, pues una señora a hablar conmigo en el despacho de Ciudadanos porque tiene un litigio con la Diputación. Fue una auxiliar administrativa que se presentó en las oposiciones y, bueno, pues lleva desde 2010, que fue cuando se celebró la oposición, hasta hoy con el litigio todavía vivo. Hay una sentencia de 2014 que, bueno, pues dice que la Diputación tenía que cumplir una serie de cosas y aún no ha sido así. Yo realmente, bueno, pues no he vivido este proceso, con lo cual poco puedo aportar, pero sí que creo que la Diputación y las instituciones tenemos que tener la suficiente responsabilidad como para cuando hay algún problema que sea entre una Diputación, una institución y una persona a pie de calle, pues utilizar toda la fuerza de la institución para solventar ese problema lo antes posible. Con lo cual, el ruego sería que se esfuerce lo más posible para resolver el problema de esta señora. Y luego, finalmente, como se van a celebrar unas jornadas de puertas abiertas, cosa que me parece muy interesante, mi pregunta sería cómo va a ser la organización y si es posible que los grupos políticos organicemos nuestras propias visitas. Muchas gracias. El diputado Eduardo Villaverde tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. El expediente de modificación presupuestaria 42-2015, que se acaba de aprobar esta mañana aquí, supone la práctica desaparición de la partida presupuestaria que iba destinada a la construcción del Museo Provincial de Cultura de la antigua Casa de Pereros. Ello va a suponer una importante paralización del desarrollo turístico y cultural, no solo del casco histórico de Cáceres y de la ciudad de Cáceres, sino también con una repercusión importante a nivel provincial. Y ante esta situación, pues nos gustaría saber, a ver si el equipo de gobierno ya tiene decidido a qué se va a destinar ese inmueble de unos cuatro mil metros cuadrados y si contempla la posibilidad de incluir partida presupuestaria en el próximo ejercicio económico para afrontar las obras de lo que vayan a decidir que se haga con ese edificio. Gracias. Gracias, señor diputado. El portavoz, don Alfredo Aguilera, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. A ver, en los asuntos del orden del día de hoy, el 17 y el 18, en la baja de presupuesto, en las modificaciones presupuestarias, se han eliminado importes por más de 300.000 euros para el mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas residuales. Mi pregunta es si puede indicarme cuáles son estas estaciones depuradoras y cómo se van a financiar ahora o cómo queda la situación, si serán asumidas por ayuntamientos o no. Reitero ahora, como pregunta, un ruego que le hice en el primer pleno y que usted es consciente de él, le pregunté, le rogué que se replanteara la colocación de los distintos diputados en el pleno por una cuestión de espacio. Ahora la pregunta es, como no parece que nos haga mucho caso a ese ruego, es cuáles son sus motivos para tenernos aquí a 12 y 10 en el otro lado. Y finalizo con un ruego. Sí, por una cuestión de espacio. Si es que no es por incomodar al equipo de Gobierno, es por una cuestión de espacio y funcionalidad. Y un ruego. Bien, como usted dijo, y quiero pensar que es esa su voluntad, quiere que impere el consenso y el diálogo en esta diputación a partir de ahora. Usted también me transmitió a mí que no le había gustado, pues, bueno, cómo se había hecho el protocolo, los actos oficiales en algunas ocasiones o lo que podemos entender como la lealtad institucional de la diputación con algunos ayuntamientos, con algunos diputados que no fueran del anterior equipo de Gobierno, del mismo signo político. Sin embargo, nosotros nos estamos dando cuenta de que hay una serie de visitas de diputados a municipios donde no se avisa precisamente al alcalde, incluso algunas han sido visitas a actos oficiales. Pero lo peor de todo y a lo que nosotros yo creo que no es lo aconsejable es que en prensa ha llegado a salir declaraciones del diputado de Infraestructura del 3 de agosto, donde dice textualmente que hemos venido a arreglar lo que la gestión del PP ha destrozado y se reúne con el portavoz del ayuntamiento en Moedas de Granadilla y sin conocimiento de su alcalde. Mi pregunta es, ¿va como diputado de Infraestructura y se reúne con el portavoz de la oposición para criticar al alcalde o va como cargo político socialista? Porque creo que es conveniente distinguir una cosa y otra, pero en todos los titulares sale como diputado de Infraestructura. En base a ello le ruego que mantenga la coherencia de sus palabras, que con los hechos no se está viendo en este supuesto, y que gobiernen para todos igual. Pues entiendo que esto sería, como he dicho antes, contraproducente no solamente para los intereses de los ayuntamientos, sino también para el interés de la propia diputación, donde creo que debemos estar por encima de estas cuestiones políticas. Por tanto, le pido que impere el diálogo y la lealtad institucional, pues estas declaraciones no son nada beneficiosas para ninguno. Ese es mi ruego. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor diputado. Ahora, Juan Luis tiene la palabra. SEÑOR LUIS GENERAL. Sí, muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. En el pleno anterior, a preguntas de este mismo diputado, usted contestó que el criterio de la diputación en cuanto a la asignación de secretarios interventores de esta casa para auxilio a los pequeños municipios iba a ser el mismo que se venía aplicando históricamente en esta casa, que no era ni más ni menos que no designar secretario interventor a aquellos municipios que contaran con funcionarios. Mi pregunta es si va a seguir aplicándose ese criterio durante esta legislatura. Esa es mi pregunta y los ruegos son dos. Utilizando sus mismas palabras, desde el minuto uno de esta legislatura ha habido un ayuntamiento que ha venido a pedirnos auxilio a esta diputación. Auxilio para poder poner sus cuentas al día y así, de esa manera, poder acogerse a los distintos planes que el Gobierno central está poniendo a disposición de los ayuntamientos en cuestiones de saneamiento económico. Me costa, porque es cierto, es verdad, y así lo he podido comprobar, que el vicepresidente primero está haciendo un esfuerzo en ese sentido para poder ayudar a este ayuntamiento que ha recibido unas cuentas y una herencia que ninguno de nosotros nos gustaría recibir. Yo le puedo asegurar, señora presidenta, que este asunto económicamente se soluciona con muchísimo menos importe que algunas de las modificaciones presupuestarias que hoy se han traído a este pleno. Por tanto, yo les ruego que agilicen ese expediente, que agilicen esa colaboración con este ayuntamiento, para que, si el Gobierno de España vuelve a sacar, como así parece que puede ser previsible, nuevos planes para colaborar con estos ayuntamientos que están en una situación económica precaria, este pequeño ayuntamiento de esta provincia pueda acogerse a esos planes y, de esa manera, poder encarar el futuro con unas ciertas garantías y esperanzas, no del ayuntamiento, sino también de los vecinos de ese municipio. Y mi segundo ruego, en la modificación presupuestaria 43-2015, una de las partidas que ustedes han anulado ha sido la construcción de la perrera provincial. Nosotros hemos votado a favor de esa modificación presupuestaria, nos ha parecido que su criterio es razonable, pero siguiendo las palabras también del diputado del Partido Socialista, el señor Salazar, en su intervención, una de las funciones de esta diputación provincial no es ni más ni menos que prestar servicios a los pequeños ayuntamientos y, principalmente, a aquellos que tienen menos recursos técnicos o económicos. El equipo de Gobierno anterior entendió que acometer esa inversión de la construcción de la perrera provincial podía ayudar a muchos pequeños ayuntamientos a terminar con ese problema que todos los que están aquí, que son alcaldes, conocen, porque seguramente en algún momento han tenido que pasar por él. Y, de esta manera, podríamos poner fin a ese problema sanitario que existe en algunos ayuntamientos. Y, por tanto, el ruego que le hace el Grupo Popular es que intenten rescatar con toda esa velocidad que hoy han demostrado también en este pleno este proyecto de construcción de la perrera provincial y podamos colaborar con esos ayuntamientos que tanto necesitan de este servicio. Muchas gracias. José Manuel tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Y para hacerle un ruego muy sencillo de carácter de funcionamiento del propio plenario. En primer lugar, felicitarla por comenzar su legislatura y su mandato con 96 millones de euros en la caja. Ojalá todos hubiéramos comenzado en nuestros ayuntamientos con tanto dinero para invertir y no con las deudas que nos encontramos en cada uno de nuestros municipios. Por tanto, la felicito de haberse encontrado con esta miseria de 96 millones de euros en la caja común de la provincia de Cáceres. Decía que le iba a hacer un ruego muy sencillo y de funcionamiento de la propia institución, ahora que estamos en un tiempo nuevo, todo lo demás no vale. Aquí lo que han hecho otros equipos de gobierno no vale para nada. Estamos en ese tiempo nuevo de diálogo, de respeto, de pluralidad, donde todos los ciudadanos son iguales. Hay una frase que a mí me gusta mucho, especialmente, y es de Woody Allen, que las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Entonces, vamos a ver cómo vamos a ir caminando durante esta legislatura. Coincido con el señor García Nicolás en ese discurso sobre las carreteras, es muy importante, y también que ha sido él quien ha dicho y ha pronunciado esa frase. Espero que esas carreteras de diputación y esas inversiones en las carreteras de diputación se mantengan y vamos a ver si va a ser así. El ruego que le quería hacer, insisto, en este nuevo tiempo de la institución de la diputación provincial de Cáceres, donde ya, insisto, se emiten hasta los aplausos en el propio plenario, es que yo me he sorprendido de que en el turno de ruegos y preguntas no haya debate. Yo en mi ayuntamiento sí lo propicio. Y como yo sé que usted, señora presidenta, no va a tener ningún problema en hacerlo, porque es amiga del debate, de la pluralidad, de la igualdad, del diálogo abierto, sé que no va a tener ningún problema en que estos diputados de la oposición, en el turno de ruegos y preguntas, podamos tener la posibilidad de, cuando ustedes no contesten, pues tener también esa posibilidad de tener el turno de réplica. Insisto, en algunos ayuntamientos, yo en el mío, y me pongo como ejemplo, lo hago, lo haré y lo seguiré haciendo. Y yo creo que usted no tendrá ningún problema ni ningún inconveniente en que la diputación provincial de Cáceres y en este nuevo tiempo también podamos tener derecho a réplica los diputados de la oposición. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Empezamos a contestar. Al diputado de Ciudadanos, a Víctor, creo que es de todos los grupos políticos de los que estamos aquí ese agradecimiento. Yo creo que ponerlo encima de la mesa es muy importante, que tenemos que llevar a todas las personas que allí participaron. Participaron tanto el SEPEI, nuestro grupo de bomberos, también los que vinieron del ministerio, a la Junta de Extremadura, el INFOE, a Cruz Roja. No me gusta numerar, porque seguramente que nos quedaremos algunos, a los ayuntamientos, a todos los voluntarios, al pueblo de Moraleja, de una manera muy especial. Y creo que ese agradecimiento es de parte de toda la corporación. Y, además, porque no solo esa solidaridad se demostró durante esos días fatídicos de incendio, sino que también se está manteniendo en este momento. Entonces, pues, esa felicitación que sea de los tres grupos políticos. Usted se ha reunido, me dice, con un auxiliar administrativo que tiene un tema jurídico desde el año 2010. Yo me he reunido con ella también y me he reunido con las otras tres personas que también están. En este momento lo que hay es una sentencia, un informe jurídico, que nosotros también tenemos que dar la sentencia, y lo que estamos tratando es de cumplir la sentencia. Pero esa sentencia nos retrotrae a un punto del proceso de aquella convocatoria de estas oposiciones, y es lo que estamos tratando de hacer. Es algo doloroso, es algo doloroso si nos ponemos en una parte y si nos ponemos en la otra. También el anterior equipo de gobierno, porque esta sentencia estaba ya hacía unos meses encima de la mesa, pero ya se solicitó por parte de este auxiliar administrativo ejecución de la sentencia, y es cuando teníamos, me parece, hasta el día 30 de septiembre para cumplir lo que nosotros estamos tratando de hacer. Es doloroso tanto para las personas que ganaron esa oposición como para ella, que ha demostrado la sentencia, que fueron dañados algunos de sus derechos. Entonces, estamos haciéndolo con toda la sensibilidad posible, pero ante todo cumpliendo una sentencia que es lo que tenemos que hacer. Hemos dicho en estas últimas semanas que era intención de este equipo de gobierno hacer unas jornadas de puertas abiertas. Jornadas de puertas abiertas que signifiquen abrir los edificios, sobre todo esta sede de la Diputación Provincial de Cáceres, a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia. Siempre nos hemos quejado que esta es la Administración desconocida, la Administración que la gente menos conoce, aunque sabemos que es de una importancia fundamental para nuestros pueblos y para nuestras ciudades. Entonces, lo que se trata en esas puertas abiertas es abrir las puertas de la casa para que vengan distintos grupos, vengan personas, se celebrarán aquí actos. Y también, lo digo, habéis visto a una persona que estaba grabando al inicio de la sesión, que lo que estaba haciendo es hacer un DVD para presentar a toda la provincia de qué hace la Diputación. Si graba en obras, pues que vea cómo es una carretera, una calle que se hace en nuestros pueblos. Si invertimos en dinamización deportiva, cómo lleva el deporte a nuestros pueblos y así con todos los servicios que da la Diputación de Cáceres. Yo lo dije el otro día en la Junta de Portavoces. Creo que ese enseñar la Diputación en lo que hacemos lo podemos hacer los tres grupos políticos y también dando esa sensación de unidad que en este momento nos está pidiendo la ciudadanía. Entonces, por supuesto, que los tres grupos políticos participaremos en esas puertas abiertas que haremos de la casa. El señor Eduardo, Eduardo Villaverde, me pregunta sobre unas partidas del presupuesto que, en anteriores modificaciones que hemos visto en esta sesión, pues han decaído. Han decaído en favor de otras. A ver, cuando ha llegado este equipo de Gobierno, había unas partidas en el presupuesto que, en total, porque me parece que era un plurianual, tenía una cantidad en el presupuesto del 2015 y otra cantidad en el 2016, que me parece que llegaba a la cantidad de 3.100.000 euros. Ha decaído la cantidad en este presupuesto, que sí le digo que si la hubiéramos podido destinar a lo que ahora quiere el equipo de Gobierno, la hubiéramos destinado, pero no podíamos. Este equipo de Gobierno cree que puede aportar más a la provincia de Cáceres, incluida su ciudad. Creo que esto no va en contra de los 96.000 habitantes de Cáceres, sino que va a favor de los 400.000, más de 400.000 habitantes que tiene la provincia de Cáceres. Y es que ese colegio mayor que ahí estaba, la Casa Perero, vuelva a ser un colegio mayor, con una oferta distinta de la que se da en la ciudad de Cáceres. Porque para lo que se dice, es que hay mucha oferta educativa en la ciudad de Cáceres y que hay muchas plazas vacías. Yo propongo que esa oferta, que ya la hemos hablado con el rector de la Universidad de Extremadura, la elevemos a las asociaciones universitarios y universitarias de nuestra universidad y que decidamos qué oferta debe hacer este nuevo colegio mayor. Pero siempre pensando en igualdad de oportunidades que necesitan nuestros jóvenes universitarios y universitarias y que sea para todos. Tal vez cuando un joven o una joven hace una carrera, hacer luego un doctorado le resulta imposible. Entonces, tenemos que ayudarle también en esa excelencia. Podemos hablar de turismo idiomático. Estamos hablando de dar vida a la ciudad antigua de Cáceres y no va en contra de los 96.000 habitantes. Va a favor de los 400.000, siempre teniendo como principio oportunidad de igualdades y educación. Como le digo, si hubiéramos podido cambiar la partida, lo hubiéramos hecho. La recuperaremos al año que viene, en el presupuesto del 2016, con este objetivo. Señor Alfredo Aguilera, el tema de las depuradoras de aguas residuales. Había un contrato con una empresa donde se llevaban una serie de depuradoras –quiero recordar que eran ocho– en la provincia. Es objetivo de este equipo de Gobierno, una de sus prioridades, ayudar a todos los ayuntamientos de la provincia para la gestión de las aguas residuales, porque lo único que está ocurriendo es que ese gasto excesivo está provocando que muchas de ellas estén cerradas, después de haber hecho una gran inversión en lo que es en la obra. Se ha prorrogado el contrato que existía en este momento con esas depuradoras, para que, a partir de marzo, con presupuestos y partida en el presupuesto de 2016, podamos –y ya lo hemos empezado a hacer– ofrecer a todos los ayuntamientos de la provincia que quieran poder gestionar las aguas residuales. Pero siempre teniendo una cosa en cuenta, que no tenemos que pagar la gestión de las aguas residuales, lo que son las Administraciones. Tiene que ser un costo de la gestión de las aguas residuales. para los vecinos, pero que también le haremos el coste más barato si gestionamos muchas plantas de aguas residuales. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer y, por supuesto, que vamos a poner todo el esfuerzo para hacerlo. Yo no voy a decir a ningún ayuntamiento, como en otras épocas se hizo, que no es competencia de esta diputación. Para mí sí es competencia ayudar a los ayuntamientos y, si nos lo piden aguas residuales, ahí estaremos. Me vuelvo a insistir en la recolocación de los diputados dentro de la sala de plenos. A mí un poco me sorprende porque el Partido Popular en la Asamblea de Extremadura, Parlamento de Extremadura, para ustedes, en la anterior legislatura, también hicieron algo parecido a lo que están aquí haciendo, que si en un sitio, que si en el otro. Yo creo… Es cuestión de espacio. Vamos a tratar de hacerlo un poco más grande, si podemos. Pero creo de verdad que el resultado… Somos 25 diputados y hay una parte, que es el Gobierno, que está a una parte izquierda de la presidencia y donde está la oposición. Entonces, a mí me gustaría que los 25 fueran del Partido Socialista, pero como eso no lo es, aquí está el equipo de Gobierno después de las elecciones, el 24 de mayo, y a esta parte está la oposición, donde está el Partido Popular y donde está Ciudadanos. Entonces, vamos a tratar de ampliar un poco el espacio para que se sientan cómodos los señores. Entonces, vale. A ver, actos, el tema también que me ha preguntado, el tema de los actos, que podamos ir. Yo y en la Junta de Portavoces que hemos tenido y en conversaciones de verdad con los portavoces, me gustaría que exista la representación de todos los grupos políticos, porque yo he sufrido otra época en la que no fue así, donde estén de verdad todos los grupos políticos. Y si vamos a hacer un acto a Plasencia, que es de la Diputación Provincial, pues lo suyo es que allí estén todos los diputados que quieran estar, sean independientemente del partido que sean. Y en este sentido, en la última Junta de Portavoces que hemos tenido hace dos días, les transmití a los dos portavoces que se iban a hacer reuniones por los pueblos para temas con los partidos judiciales, donde vamos a estar en Plasencia, en Navalmoral, en Trujillo y en Cáceres, para que estuvieran todos los diputados y diputadas. Entonces, creo que eso tiene que ser así. Pero, a ver, hay una parte que a ustedes también le funcionarán así, donde son temas de partido y temas de institución. La institución, cuando se va como diputado o presidenta, me puede pasar a mí, a un municipio, si es un acto institucional de la Diputación, iremos como tal con ese cargo. Pero es verdad que muchas veces, cuando vamos, si yo puedo ir a un municipio, a un acto de mi partido, que no voy como presidenta, sino que voy como persona que pertenezca a un partido, pero que siempre se dirá que soy la presidenta de la Diputación. Entonces, a ustedes también les puede ocurrir que en un momento vayan a un acto y que vaya el alcalde de Delitosa, que es diputado también, y que también le vean como diputado provincial, que lo es. Y es un acto de su partido. Pero si después se dice, pues tendremos que saber cómo conjugar eso. Cuando está un acto de partido, se habla desde el partido y cuando se está en un acto institucional, pero, desgraciadamente, a veces, esa figura puede acabar. No te debería de permitir, pero venga, venga. No, solamente… A ver, si yo estoy… Yo entiendo perfectamente los argumentos que usted me da. El problema viene cuando se utiliza la plataforma que ofrece una diputación para hacer declaraciones de índole política contra un alcalde de una zona donde ni siquiera se ha dicho que se va a ir y se reúnen con lo de su propio partido. Yo puedo entender que vaya a una reunión de partido, pero en vez del diputado de infraestructura, porque salga el alcalde de Moeda, de Aigal, o el cargo orgánico que tenga dentro del partido. Pero es que aquí estamos mezclando churras y merinas. Permítame la expresión, porque podemos entrar a debatir si se va a un acto de partido o un acto de diputación, qué medios se utilizan para ir o para venir, qué plataforma mediática de convocatoria se está utilizando, si la de la diputación para criticar a un alcalde o para el acto de partido. Yo lo que pido es que se clarifique cuando sea acto de partido, que sea acto de partido y que aparezca como tal en los medios. Pero este titular ha salido así en todos los medios. Por lo tanto, ha salido de un sitio el titular del diputado aprovechando la cobertura del diputado para criticar a un alcalde. Lo que le pedimos es que se respete al alcalde y que se le critique por el cargo orgánico que se quiera. A ver, lo que está claro es que en ese caso se va como partido, no se va como diputado. Y cuando se ha hecho que usted dice que se aprovechan unas plataformas, seguramente no, la aseguro que no se ha hecho desde la plataforma de prensa la diputación provincial. La habrá hecho, la ha hecho el partido político. Entonces, el titular, pues a lo mejor no tiene por qué ser lo que es. Entonces, pero es partido político. Juan Luis me hace la pregunta del tema de secretarios. Yo lo que dije en la anterior sesión, había un tema de tesoreros, el cual de momento está resuelto, no sabemos cómo quedará. Y cuando me hizo este ruego fue cuando yo le dije. Yo lo que le dije es que la corporación, lo que es la diputación, ayudará con sus servicios de secretario interventor a los ayuntamientos que lo necesiten. Pero que no íbamos a sustituir la obligación de un ayuntamiento de tener tampoco secretario interventor. En un momento accidental, por cualquier circunstancia, ese apoyo siempre va a estar. Son muchos los secretarios o secretarias que lo están por toda la provincia asistiendo a los ayuntamientos porque no lo piden. Lo que no vamos a consentir es que haya un municipio que tenga durante dos años secretario desde la casa o una mancomunidad que lleve tres años con secretarios desde la casa. Pero por un principio de igualdad. Porque lo que no puede ser que el ayuntamiento de Nuño Moral esté pagando secretario y que haya otro secretario de otro ayuntamiento que está dos años y que no le esté pagando. Entonces, en un momento accidental se la atiende. Pero la obligación de esa corporación es que busque su secretario. El tema de la perrera... No, ya no te voy a dar la palabra, Juanlu. Después lo hablamos. El tema de la perrera... El tema de la perrera... Yo soy alcaldesa. Sé que es un problema que podemos no que tenemos y sobre todo ahora que van a empezar las cacerías con las realas y tal. Pero que hemos creído conveniente y viendo otras posibilidades en las que creemos que una perrera provincial ahora también daría otros problemas. Entonces, en esa valoración que seguiremos valorándolo porque es un tema, y en eso estoy con usted, que es necesario para los ayuntamientos y que los ayuntamientos piden muchas veces apoyo. A mí ya me lo han pedido estando aquí. Entonces, no voy a decirle que no. Entonces, seguiremos valorándolo, lo seguiremos viendo para solucionar el problema de los ayuntamientos, que sí le reconozco que existe. Luego, el señor Juan Manuel. A ver... Ay, perdona. Recuérdamela. Y era lo que yo hacía para que actuáramos a la mayor velocidad posible en la colaboración con un ayuntamiento que no hace... Ah, vale, vale. Sí, perdona, perdona. A ver, usted conocerá un ayuntamiento. Yo conozco muchos más. No solo hay un ayuntamiento en esa situación en nuestra provincia, desgraciadamente. No, 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 no. Usted conocerá a uno. Yo le digo que creo que se me llenan los dedos de una mano, ¿eh? No. Hay alguno más. Y estamos tratando con la vicepresidencia segunda de que tenga todo el asesoramiento posible, porque comparto también, porque tiene que ser de esa manera, para que esté saneado lo más posible, tenga todo puesto al día para que pueda poder recibir esas aportaciones del Estado o todo lo que tenga que recibir. Y si no, no lo va a poder hacer. Somos los primeros... No voy a decir... Si lo quiere más nosotros, lo queréis más vosotros. Creo que toda la corporación quiere echar la mano a un ayuntamiento y a los cinco que están en esa misma situación también, y se lo aseguro, ¿eh? Se lo aseguro. Ahora lo hablamos usted y yo. Juan Manuel. José Manuel, perdona. José Manuel. A ver, que a mí no me hubiera gustado, y lo digo por segunda vez, encontrarme 96 millones de euros. A mí me hubiera gustado encontrarme lo que es el remanente de tesorería, que anda alrededor de 30. Nosotros dejamos 23. Nosotros dejamos 23. Así que me parece que las cuentas ahí no están mal. Pero que me... No vamos a entrar ahí. No es que no vayamos a entrar, es que nosotros hemos tenido unas obligaciones legales que cumplir, que ha sido en estos cuatro años, que muchas veces han acogotado a los ayuntamientos y a las Administraciones, que no nos queda más remedio que cumplir y, como una Administración que cumple la ley, también en muchos ayuntamientos de toda la nación, se ha tenido que hacer. Entonces, creo que no sacar bandera de que se ha bajado deuda, porque lo hemos hecho porque la ley, así nos lo dice, es menos importante no bajar tanta deuda y atender a temas sociales que se han dejado sin atender y a temas de educación o temas sanitarios. Entonces, creo que todo no está en la deuda ni en hacer bandera de ella. Y a mí no me hubiera gustado encontrarme 96 millones, porque significaría que estuvieran ejecutadas muchas obras que estarían hechas en nuestros pueblos y se estarían disfrutando y también las empresas, como he dicho antes, podían haber trabajado y generado empleo. Entonces, en ese sentido, lo de los 96 millones es así. Usted me pide en los nuevos tiempos debate en los ruegos y preguntas. Yo me pregunto una cosa, vamos, y le he dado la palabra a don Alfredo Aguilera. Me pregunto una cosa, esta me parece que es la tercera sesión, la tercera sesión que tenemos con la de Constitución y que pronto, ¿por qué no lo hicieron en la anterior legislatura cuando se cortaba y no nos dejaban intervenir en muchas ocasiones? Y hacer lo que hemos hecho hoy y hacer lo que hemos hecho hoy, algunos dar la palabra y sin cerrar nosotros algún debate por parte del portavoz socialista, creo que nunca lo había visto aquí. Entonces, estamos en los nuevos tiempos, nuevos tiempos que vamos a demostrar en muchas cosas, en transparencia, como están ya los sueldos de esta presidenta y de todo el equipo de gobierno y también esas empresas a las que invitamos, que también van a estar en la página web de la diputación, pero creo que ustedes han tenido oportunidad también de hacerlo y pedirlo en la tercera sesión y habría que también modificar un reglamento interno que hay dentro de la casa. Pero me parece que hacer el debate también, el ruego y preguntas, pues no sería, la verdad, muy consecuente ni tampoco muy práctico. No, no te lo voy a dar. Bueno, se termina la sesión, se levanta la sesión. Terminemos pronto, ¿eh? A la sociedad agropecuaria, nos quedamos sentados, ¿vale? Venga, un receso de cinco minutos, ¿vale? Sí. Déjala. Gracias. 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 Gracias.